Buenas tardes a todos, soy Álvaro y soy profesor de música en el Colegio de El Castillo. Hoy os voy a hablar de un blog que tengo sobre la clase de música en el que voy colgando, desde hace 5 años ya, voy colgando materiales. En un principio los objetivos eran unos, ahora los objetivos son otros y os voy a ir contando un poco la historia del blog, luego os contaré un poco cómo es el blog, qué estructura tiene y luego los materiales que he ido creando estos años y con qué aplicaciones las he ido creando. Más o menos, por su modo, eso va a ser el tema de hoy. El blog nació hace 5 años en el Colegio de Peralta, donde tenía el tercer ciclo, que es para los alumnos que utilizo el blog, tenía unos 150 alumnos, 160. Y yo soy blogger desde hace 8 años, 8 o 9 años, y bueno, pues me di cuenta de que esa afición que yo tenía de escribir en un blog y poder comunicarme, la podía utilizar para alargar un poco más la clase de música, como sabéis, en Navarra, bueno, en toda España, menos en algunos sitios. Solamente tenemos una sesión semanal, en Navarra son 50 minutos y la verdad es que se queda muy corto para todo lo que tenemos que dar o todo lo que algunos queremos dar en clase de música. Entonces, pensé que algunos de los contenidos que se me quedaban un poco ahí colgando, etc., los podía completar. En aquellos años no teníamos las herramientas web 2.0 que tenemos ahora, pero bueno, pues podíamos colgar algún vídeo de YouTube completando lo que habíamos hablado, podía colgar algún PDF, etc. También me parecía muy interesante para las partituras. Entre 150 chavales hay muchos buenos y muchos desastres, como yo, que venían todo el día, oye, que perdió la partitura, etc. Pues en lugar de tener que andar fotocopiándosela, las ponía a su disposición en PDF en el blog y se la podían descargar e imprimir otra vez desde ahí. También me parecía muy interesante que en clase tocábamos con la flauta, que es una actividad que yo, en tercer ciclo, dedicamos buena parte de la clase de música a tocar con la flauta. En clase tocábamos con audiciones de música, o sea, con unas bases musicales, que es mucho más entretenido, mucho más divertido tocar con una base musical. Y en casa de los chavales yo veía que no estudiaban todo lo que yo pensaba que tenían que estudiar y pensé que podía ser una de las razones también porque no era tan llamativo estudiar sin la música. Entonces pensé, oye, pues con el blog, con el plugin este que tiene WordPress, con el audio player, subir las bases musicales con la partitura e ir ofreciéndoles a los chavales la posibilidad de que desde su casa estudiaran con la música, porque era impensable entre 150 críos el copiarles en un... Bueno, entonces los pendrive no estaban tan de moda como ahora, o sea, no de moda, que la gente no tenía, o el copiárselo en un CD. Entonces eso es más o menos por lo que nació el blog. Cuando nació el blog, a ver, yo tengo un alojamiento mío, cuando empecé en estos los blogs, vi que me gustaba mucho y que no me importaba pagar un dinero al año para tener mi propio alojamiento y trastear, instalarme WordPress, instalarme Moodle, instalarme lo que yo me apetecía y lo único que hice fue comprar un dominio nuevo, musica.maestro.es, que es el dominio del blog Música Maestro, que es el que yo os voy a presentar, y empezar... Y perdón que se me ha ido la pantalla. Entonces, perdón que se me ha ido la pantalla y ya me he despistado. Bueno, el blog nace, eso, para, como dice el título de la ponencia, alargar un poco la clase de música. En aquellos años no teníamos blogger como lo tenemos hoy en día, hoy tiene la posibilidad de subir imágenes, de subir vídeos, tiene unas interfaces, unas skins, unos temas muy bonitos, WordPress igual, y me pareció la mejor idea seguir con un WordPress de instalación propia. En aquellos años me encontraba, sobre todo, con la dificultad de dónde alojaba las imágenes y dónde alojaba los audios. El tema de los audios ha ido cambiando de alojamiento en alojamiento hasta el año pasado, que Fernando Pagola, el señor que hoy tenía que estar dando esta charla, y que está enfermo y no ha podido dar, que le mando un abrazo, me recomendó utilizar la carpeta pública de Dropbox. Bueno, pues en aquellos años, lo que yo hacía, para lo que yo utilizaba el blog era para compartir partituras, para compartir vídeos y para compartir las audiciones de música, que ahora parece una tontería, pero hace cinco años yo creo que era algo como un poco novedoso, que muy poca gente lo hacía. El blog es un blog en WordPress y tiene, como veis aquí arriba, supongo que todos estáis viendo la flechita, creo que todos estáis viendo el blog, ¿no? Fernando, ¿me lo puedes confirmar? Fernando, sí, ¿lo veis? Ana, Carla, Susan, sí. Vale, perfecto. Bien, tiene un menú arriba, en el que está la mayor parte de la navegación del blog, aquí a la derecha tiene un plugin en el que voy colocando, si me interesa, las últimas noticias, van rotando, bueno, pues las noticias, si les quiero dar una noticia a los chavales o ponerla, pues bueno, es un plugin que me parece interesante. Los comentarios más recientes, esto me parece muy importante porque a los chicos les da la posibilidad de comentar, de expresarse, de participar, bueno, mi enlace a Twitter. El proyecto Flautateca es uno de los proyectos en los que estoy a nivel nacional, bueno, pues somos una serie de profesores que grabamos a nuestros alumnos tocando canciones, les grabamos solamente las manos, no se les ve la cara, y lo compartimos con, estamos ya 22, 25 colegios de toda España. Y esto, bueno, pues las categorías y unos pocos enlaces. Y un botón que le puse, que si pinchas, te puedes suscribir a las entradas de este blog. Metes tu email, metes este captcha y cada vez que yo escriba un mail, perdón, cada vez que yo escriba un artículo nuevo, te llegará un mail ese día por la noche avisándote del nuevo artículo. En la parte superior, el menú, bueno, tenemos la pestaña de contactar, pincho, es como la de todos los blogs, nombre, email, asunto, mensaje, esto se lo digo a los chavales que es para, bueno, lo pongo aquí en este comentario, que es para cuestiones más particulares que no sean algo público, pero que si quieren comentar algo sobre una entrada, etc., que para eso tienen los comentarios de los artículos. Luego me voy a saltar hasta el final, voy a ir a la parte de la ayuda. Aquí les cuento a los chavales, bueno, pues como desenvolverse un poco por el blog, los comentarios, los artículos, en qué orden aparecen. Les hablo un poco de Spotify, que me parece muy interesante, es una herramienta muy interesante, por lo menos para la clase de música. Aquí tengo un par de tutoriales también sobre Spotify y sobre Gravatar. Tengo una página con el aviso legal, es una cosa que creo que debiera estar en todos los blogs, en los que aparecen chavales, fotos de chavales, en los que los chavales tienen que dar su email y poner su nombre. Bueno, nadie, creo que no hemos tenido ningún problema en este sentido, pero tal y como están las cosas hoy en día con el tema de la ley orgánica de protección de datos, pues no estaría además el que todos incluyéramos una página como esta parecida. Yo lo que hice fue copiarla de una escuela de música de Logroño, de Pico y Saxo, son amigos míos, les pedí permiso, y oye, pues el texto supongo que será un texto de algún asesor, etc., o que le van a descargar a ellos de yo que sé dónde, y dice pues lo que legalmente tiene que decir, que no vamos a ceder los datos de los chicos a terceras personas, que solamente van a utilizarse con carácter educativo, los derechos de imagen igual, que todos los críos que aparecen en este blog tienen, en el colegio tenemos firmado por los padres un permiso para utilizar sus imágenes, y que si alguno de los padres, por la ley orgánica de protección de datos, quiere revocar este permiso, que lo pueda hacer escribiendo a estas direcciones o llamando a estos teléfonos. Punto. No sé, creo que es algo interesante. Y la última, y aquí, bueno, pues lo típico. La foto mía. Con un poco de lo que hago por ahí. Los artículos, ahora nos encontramos de... Bueno, no tiene nada que ver con lo que hacíamos al principio. Ya os he dicho que al principio lo que hacía era alargar un poco la clase de música e intentar que los chavales en sus casas entraran durante la semana al blog. Para ver los vídeos que les ponía completando, para ver algún PDF con alguna ficha, con algunas actividades, etc. Para engancharlos un poco más, una de las cosas que hice fue meter juegos. Juegos todos educativos, o sea, todos que no sea disparar a un margenito, sino, bueno, pues tenemos Sudoku, este de hamster era para que aprendieran a manejar un poco el ratón, Minidroom tiene que ver con percusión, el de las ranitas es de pensar, todos los juegos tienen un trasfondo que es educativo. Y conseguí, mediante los juegos, que entraran un poco más al blog. La pena es que solo entraban a jugar, no entraban a lo que yo quería, muchas veces. Tengo que decir que eso, pues hace cinco años, cuando esto empezó, no conseguí que el blog fuera tan llamativo como, no sé, como ellos necesitaban para que entraran todas las semanas, por lo menos una o dos veces, a ver lo que yo los ponía. Creo que me trabajé mucho el aspecto visual, los iconos, si veis el caballo este, es el mismo tipo de icono que este otro, que en la ayuda este otro, bueno, pues juegos, vídeos de YouTube, etc. Y por lo que sea, pues no conseguí que se engancharan los chicos. Sí que había muchos, o sea, en 350 había muchos que entraban, que veían los vídeos, comentaban, pero la gran mayoría, y eso que casi todos tenían internet, pero la gran mayoría, bueno, pues no participaban, no fue lo que hoy en día vemos, por ejemplo, como blogotero, otras gentes que hacen verdaderas maravillas y que tenían a los chavales ahí enganchados. Otra pestaña es la de los recursos. Bueno, pues tengo una serie de enlaces, no todos son de educación musical, bueno, pues tengo alguno de conocimiento del medio. Como hace tiempo que me gustó y me parece que hay nuestra de sobra, bueno, pues ahí, aunque sea conocimiento del medio, ahí lo tenemos. Unos pentagramas en blanco para la PDI, que los utilizo en clase de música. Cuando estoy dando clases de música en la PDI, necesito escribir en un pentagrama. La manera más rápida para mí de encontrarlo es entrar aquí, pinchar, se abre un PDF con el pentagrama, y ahí puedo escribir. Más herramientas web 2.0, algunas de las que utilizo. Luego tengo otra página de enlaces, dentro de esta pestaña, en la que tengo blogs amigos, otros blogs de música, y bueno, pues al final hay tantísimos blogs que esto casi que no lo actualizo, porque es que estaríamos todas las semanas actualizando blogs de nuevos profesores que voy descubriendo por ahí que tienen verdaderas maravillas de materiales. Dentro de los recursos también tengo un diccionario musical, que lo creo con una herramienta que luego os explicaré. Simplemente las palabras que vamos trabajando en clase y que los chavales consideran que son dignas, o sea, que quieren que estén dentro de este diccionario, pues las vamos metiendo. Se puede navegar por letras o directamente, limpiar resultados, directamente navegar desde aquí, y cuando pinchamos, pues nos aparece esto, trompeta, en algunos hay una imagen, sonido, etc. Tiene un control de volumen, que lo puedo bajar, y dentro de esta página de recursos también tengo esto de las notas musicales, que es una actividad en Flash que creé el año pasado, creo que fue, y que se ve mal, ahora se ve bien. La hice en Flash, la hice yo, y es una actividad para trabajar las notas musicales en la pizarra digital. Está pensada para la pizarra digital. También la probé un día en el CAP de Pamplona con los tablet PC y funcionaba perfectamente. Esto, pues si alguno tiene los tablet PC en los colegios y le queréis comentar a los compañeros de música, o si alguno no sois de música, y no la conocíais, bueno, pues perfecto. Esta herramienta básicamente es, bueno, tiene varias opciones, no sé si sabéis de música, pero tenemos en clave de sol, en clave de fa, una octava, todo el pentagrama, que tendríamos un montón de notas, esta con marcador, que sería una especie de examen. Aquí arriba nos va a decir los aciertos y los errores que tenemos. Y para los peques, que muchas veces no pensamos en ellos, en hacer materiales para la PBI, está esta otra versión, en colores, pero con el pentagrama en la parte baja de la pizarra, porque eso si no, no llegan. Muchas veces nos encontramos con materiales para la pizarra digital, que les piden pulsar aquí y allá, y un crío, pues de primer curso, muchos no te llegan a la pizarra digital. Bueno, pues esto lo pensé para ellos, porque veis un poco el cómo funciona. Ah, no os he presentado. Este chico que está aquí, es el logotipo de mi blog, me lo inventé, es un chico, veis, está aquí, el cuerpo entero, levantando la foto, se llama Cuchuflete. Tenemos dos opciones, una opción con la escala ordenada, Cuchuflete nos pide que toquemos la nota 2, pulso el 2, y me da un acierto. Me pide que pulse la nota fa, pulso el fa, y tengo dos aciertos. Si me pide que pulse la nota 2 agudo, y pulso, por ejemplo, el sol, no sé si se oye muy fuerte, pero bueno, pues tengo un error. Ahora puedo hacer más cosas, puedo limpiar con este botón, si va a empezar otro chico nuevo, puedo limpiar los aciertos y los errores, o desordenar la escala. Si ordeno o desordeno la escala, las notas ya no van a estar puestas de manera correlativa, y es como un examen un poco más difícil, como una prueba un poco más difícil para ellos. Bueno, básicamente es esto. Para el inicio, para el primer ciclo, igual en el segundo ciclo también se puede utilizar, les gusta muchísimo, porque salen a la pizarra, les pido, por ejemplo, hacer 10 aciertos, y si tienen dos errores, por ejemplo, pues fuera, suspendidos. Salen todos, cuesta muy poquito rato, y todos van demostrando delante de todos que salen las notas musicales, y salen ya a enredar con la pizarra digital. Y como no tienen que arrastrar, porque en la pizarra digital lo de arrastrar cosas ya como les cuesta más, pero esto como suele expulsar, bueno. Comentar también que debajo, aquí abajo, tenemos unas opciones, ver en tamaño grande, si pinchamos ahí, se va a ver, lo que hago es llamar directamente al archivo flash, y entonces se va a ver, digamos, a pantalla completa. Cierro. Descargar en formato SWWF, esto es por si alguien lo quiere descargar, subírselo a su blog, y que haga con él lo que quiera. Descargar en formato EXE es para si lo queremos ejecutar desde el propio ordenador de manera offline, nos lo descargamos en este formato, lo ejecutamos como un archivo EXE de flash, y podemos trastear todo lo que queramos. Y después, lo hice en inglés, porque me parecía interesante y no me costaba mucho cambiar la programación, se está cargando, y después de hacerlo en castellano y en inglés, un compañero nuestro de aquí en Navarra me pidió si lo podía hacer en euskera, y bueno, pues, con ayuda del archivo alche en día y de la profesora de euskera, lo puse en euskera. Que sepáis eso, pues que lo tenemos en los tres idiomas, pues si a alguien interesa. La siguiente pestaña es fotos, bueno, pues, la verdad es que últimamente no subo muchas fotos a este a este Picasa, directamente las las hago, aparecen en el blog, no me gusta ahora ponerles fotos masivas, igual una actividad subirles 50 fotos, bueno, pues las que hago puntuales de las actividades que llegamos haciendo, se las voy subiendo una y ya está. La pestaña de flauta, a ver si se carga, que la explicaré más despacio, dentro de la pestaña de flauta tengo la técnica de la flauta dulce, que es un pequeño recopilatorio de, bueno, pues de todo lo que les intento enseñar de respiración, postura corporal, cómo se coge el instrumento, cómo tapar los agujeros, cómo se emite el sonido, cómo se sopla, etcétera. Bueno, no sé si se lo habrá leído nunca ningún alumno, pero si alguno está interesado, ahí lo tiene. Saben que lo tienen, lo vemos desde la pizarra digital todos los años y bueno, si alguno lo quiere revisar, ahí lo tiene. Y un metrónomo, que fue la primera herramienta que les puse en multimedia en el blog, cuando ellos estudiaban en sus casas sin la música, yo les decía, bueno, pues tienes que tocar esta canción a 120 pulsaciones por minuto. Y tenían, eh, tenían ese metrónomo, entraban dentro del blog, ponían 120 y así tocaban las partituras a la velocidad que yo les decía, porque claro, ellos, de como trabajábamos en clase a como trabajaban ellos en casa, en casa hacían lo que querían o lo que podían. Esta fue, como os he dicho, la primera herramienta que les puse para que mejoraran el estudio de la flauta en casa. Luego, la siguiente herramienta que les di fue la de, os voy a enseñar, la de colgarles la partitura con las audiciones. Empecé a crear esta parte del blog, la página de flauta, en la que iba creando cada una de las canciones iba creando un cuadradito de estos, con el título, un botón para que al pulsar se cargara la partitura, la podían ver en su ordenador o si la habían perdido la podían imprimir y un reproductor ¿así suena? Bueno. Con el acompañamiento que trabajamos en clase y así ellos podían estudiar en sus casas con el mismo acompañamiento. Si no, también pasaban muchas semanas que volvían de su casa, habían estudiado mucho pero como ellos habían querido y cuando venían a clase de música les ponía yo esta canción y se perdían, no estaban acostumbrados a tocar la flauta con el acompañamiento. Bueno, creo que fue un gran avance en ese sentido para mis clases de flauta. Ahora, lo que hago es, desde que descubrí Wix, este invierno, les hago las partituras en Wix. Aquí tengo los enlaces a un recopilatorio de mis Wix y Wix, bueno, por si alguno de vosotros no sabe lo que es, Wix es una herramienta web 2.0 en la que podemos crear páginas web multimedia con animaciones como la de este baloncito que no sé si habéis visto que se estaba moviendo. Animaciones en flash, no son como aquellos GIF animados que teníamos antes tan, bueno, tan así. Ahora tienen un poco más de calidad. Les colgo la partitura y aquí tiene un reproductor. Wix tiene muchísimos tipos de reproductores. Podemos cambiar el color, podemos poner un reproductor de una sola canción o con una playlist de varias canciones y así de esta manera tienen todo junto. tienen la partitura, el audio, pinchan, pueden adelantar, retroceder, cambiar volumen, etc. También si pinchan en este botón me pueden mandar un mensaje. Este es uno de los primeros Wix que hice. En los últimos ya lo que hago también es poner para... porque claro, desde que los compañeros de música descubrieron este recopilatorio pues muchos me llaman a veces o, bueno, me mandan e-mails oye, por favor, ¿me podías pasar la partitura o...? Bueno, pues aquí está la partitura, pinchas también y se va a descargar la partitura en PDF. Esto es cómo trabajo ahora. Hay un cambio de cómo empecé a trabajar que era para alargar la clase de música y ahora lo que hago es utilizar el blog para dar la clase de música. O sea, creo que es un cambio bastante importante. Y ahora lo que hago al llegar a la clase de música es directamente a abrir encender la pizarra digital si no está encendida. Esto siempre estoy hablando de tercer ciclo, ¿eh? Bueno, no sé si os he comentado que en... No os he comentado que en Di Castillo donde yo trabajo es una escuela unitaria y en tercer ciclo tenemos 12 chicos y chicas en quinto y sexto. Están juntos en el aula y las clases son para tercer ciclo todos conjuntos. Bueno, pues como os decía, yo lo que hago es llegar a clase y trabajar o con el pen, con el pincho. Si tengo alguna cosa que mostrarles que no está en el blog colgada por lo que sea, pero si en el principio yo lo que hago es sobre este artículo, por ejemplo, de Pablo Sarasate di la clase del martes. Leemos esto, vemos la ficha de este libro y tenemos aquí para descargar este libro. Sobre este Slideshare que tengo aquí di la clase de la semana pasada, Saxophone y clarinete. Estas mismas fichas las tenían ellos pero para verlas en la pizarra digital yo llego, lo amplio, podemos leer todos, vemos todo lo que les quiero contar, lo tenemos aquí con un apoyo visual y para poderlo leer lo puedo leer yo o lo pueden leer ellos según me interese. Bueno, pues así voy haciendo todas las semanas. Las semanas que nos toca audición tengo aquí esta audición y con Wix también Wix nos da unas posibilidades tremendísimas. Wix voy a entrar en este Wix que es una audición nos permite pestañas por ejemplo navegación nos permite meter galerías de fotos nos permite insertar como he insertado aquí vídeos de YouTube una cosa muy buena que tiene Wix es que aparte de que tiene muchísimos iconos imágenes fondos de pantalla para estas páginas web nos permite subir nuestras propias imágenes y nos evita un trabajo porque nos aloja las imágenes y los audios que queremos subir y los archivos. Si yo quiero subir un PDF si yo quiero subir un audio por ejemplo en este Wix en este Wix yo he subido lo que es la partitura es una imagen el archivo este de Google es un archivo PDF que yo he subido a Wix y aquí en el reproductor está la música que yo he subido en MP3 del acompañamiento hasta que descubrí Wix tenía el problema de dónde alojar estos archivos porque claro yo tengo mi propio alojamiento pero a mí me cuesta un dinero y cuanto más transferencia de archivos haya más voy a tener que pagar porque ya me pasó hace años que tenía contratado al principio era uno muy básico y hace creo que tres años a mitad de invierno bueno a mitad de mes con tanto ir y venir de archivos y descargar se me gastó la transferencia a mitad de mes yo tenía que seguir dando mi clase de música y lo que tuve que hacer es pagar más y ampliar el servicio a uno un poco mejor yo lo que no podía acceder a todos estos materiales subirlos en mi alojamiento entonces durante años he estado trasteando con Forsutter que era una página donde se podían subir archivos era una especie de Dropbox un poco más rudimentario y en Forsutter encontré una manera de acceder a los enlaces directos de los archivos Forsutter no te permite compartir un enlace directo como te permitía Dropbox pero bueno pues si sabes un poco de HTML con el botón derecho ver código fuente y enredando un poco se podía descubrir fácilmente y utilicé Forsutter para subir los archivos de audio durante mucho tiempo lo utilicé para subir los archivos de audio y enlazarlos desde aquí porque a ver aquí estáis viendo que en mi blog yo tengo un reproductor en flash muy chiquitito que cuando le pulsas suena una música pero esa música tiene que estar alojada en algún sitio bueno pues hasta que el año pasado Fernando Pagola me iluminó y me recomendó utilizar la carpeta pública de Dropbox pues anduve buscando pues lo que había antes de Forsutter no me acuerdo donde había otro alojamiento luego descubrí Forsutter luego está Dropbox ahora no sé si sabéis que Dropbox la carpeta pública de Dropbox ya no tiene ningún sentido porque desde el lunes desde el lunes 23 cualquier carpeta de Dropbox la podemos compartir ya no hace falta que esté dentro de la carpeta pública para que lo compartamos cualquier carpeta de Dropbox sigue siendo privada salvo que que la queramos compartir creo que es así lo que he oído estos días y como he estado preparando esta charla pues tampoco le he hecho mucho caso dime voy a cortar un momentico que hay una pregunta aquí pregunta Ana si hay algún blog como este de educación infantil como este de música pues que yo sepa no no porque educación infantil a ver el blog lo podemos utilizar para dos cosas para lo que he utilizado yo antes y para lo que he utilizado ahora para que los chavales desde sus casas enreden entonces en educación infantil no tiene sentido en educación infantil un blog puede tener sentido para mostrar a los padres no sé por lo que he oído yo por ahí principalmente para mostrar a los padres las actividades que hacemos en clase o para ponerles material a los padres que hacemos en clase y que en clase ellos lo quieran hacer también y la otra cosa que podemos utilizar es para en educación infantil pues lo que hago yo llegar a clase abrir el blog y poner canciones etcétera claro yo utilizo mucho el blog para leer por ejemplo una ficha yo le subo un pdf como por ejemplo aquí subo un pdf o por ejemplo este artículo yo este martes perdón el lunes di la clase primero leemos esto etcétera en infantil no tiene sentido porque ellos no lo van a ver en infantil lo que hay que subirles es pues mucho material multimedia vídeos canciones audiciones bueno es una manera de tener siempre listas los que hemos dado clase de música en infantil tienes que llevar muchísimas canciones porque eso pues hay que cantar leer los cantajuegos las canciones de siempre son canciones muy cortitas y sería preparar pues una lista como la que tengo aquí de flauta pero de canciones por ejemplo para cantar en infantil sería una lista tremenda que se puede hacer pero bueno yo en principio no conozco ninguno y también eso veo que el tener un blog así orientado a la clase infantil es que no tenemos las mismas necesidades entiendo que en infantil y en primaria no hay las mismas necesidades ni posibilidades tampoco por los alumnos y ya te digo Ana que no que no conozco ninguno a lo mejor lo hay pero no conozco ningún blog de infantil así de música no sé si si te ha quedado claro o quieres no sé nada te dice que vale vale y ahora ¿por dónde iba yo? vale por el alojamiento creo que he ido estábamos con lo de Dropbox el alojamiento que José Ángel por cierto ha dicho que hay forma de obtener hasta 7-8 gigas gratis en Dropbox pero que ya lo pondrá en el foro en Dropbox si si te registras si compartes un enlace de Dropbox en tu Facebook en tu Twitter si les mandas un correo de Dropbox invitando a yo que sé yo por ejemplo os mando un correo a vosotros invitándoos a Dropbox si seguís el enlace de mi correo y os registráis en Dropbox a mí me dan por cada uno que se registra que yo he invitado 250 megas yo hace un par de años creo un año un par de años lo hice conseguí hasta 6 gigas y pico creo que el máximo era 8 y por cosas de la vida pues no sé por qué estuve más de un mes sin entrar a Dropbox y me desaparecieron todos esos gigas extras que me habían dado yo os aviso no sé si siguen con la misma política porque ahora como también ha salido ayer salió Google Drive Google Drive están un poco en picadillo ahora las páginas como Google Drive y Dropbox están aumentando la capacidad están cambiando sus características un poco a ver quién no se enamora y quién se hace un poco con el mercado pero yo os aviso eso de que si se pueden si le pones José Ángel estaría perfecto porque yo lo he dicho así un poco rápido y de pasada si se pueden subir no sé si hasta 6 o 8 gigas creo que son 8 pero cuidado porque si no lo utilizáis a mí me desaparecieron no tenía ningún archivo más de 2 gigas entonces no perdí ningún archivo pero sí que pues me fastidió después de que me pegué unos días ahí registrando en foros no sé qué mandando correos a los amigos o a todos que conocía para que se registraran pues luego lo perdí Álvaro me parece que el sistema el sistema de José Ángel es distinto dice que tiene ahora 12 gigas y que lo hace subiendo fotos y borrándolas después pero que lo hace con la beta nueva ahora que también dice como le desaparezcan a mí les pega fuego al servidor como le desaparezcan yo me subo muy malo acaba de sacar el Google Driver a ver si pasa con eso Google Drive eso que creo que dan 5 gigas de salida y los de Windows también no me acuerdo cómo es el alojamiento pero están ahí bueno pues yo estoy viendo en Twitter que te informas muy bien de estas cosas estoy viendo un poco de meneo estos días con Google Drive que salió ayer o no hoy ayer o hoy salía hoy 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 desde el lunes pasado lo de Dropbox que eso Dropbox permite que cualquier archivo que tengas lo puedas compartir incluso puedes compartir una carpeta entera si quieres compartir una carpeta entera le das a bueno a compartir carpeta el enlace público y se puede compartir entonces eso bueno pues y esperemos que estas cosas sigan y que no las quiten porque yo tenía un montón de archivos en Forza y con esto de lo de Megapload al día siguiente a Forza desapareció se ve que se asustaron porque llevaban una política muy parecida a los de Megapload y todo lo que tenía desapareció entonces bueno a ver si si los de Google están invirtiendo parece supongo que será algo más legal y que no les meterá en mano esperemos vamos porque si no también donde vamos a yo por lo menos tengo muchísimas cosas alojadas que no las quiero alojar en mi servidor y que si no donde las alojas para compartirlas aquí en el blog donde subo yo archivos en Flash que luego vais a ver ejercicios que tengo en Flash música los PDFs tampoco ocupan tanto pero bueno pues al final vas juntando cosas y son muchos gigas y están más o sea están mejor alojados en sitios como Dropbox lo primero porque son más rápidos y lo segundo porque no los consumen en tasa de transferencia bueno pues como os decía para que bueno puedo seguir no sé si alguien tiene alguna estoy viendo en el chat alguna pregunta hasta aquí de este tema gente escribiendo voy a esperar a ver Pili ahí ahora lo que dice si bueno acaba de incorporarse seguramente saluda vale bueno pues como os decía uno de los problemas que tenía hace años que he tenido hasta el año pasado que descubrí la carpeta pública de Dropbox era donde alojar los archivos de música que estarían detrás de este flash entonces eso pues como os he contado varias páginas que ya han desaparecido todas por el tema este megapload y que ahora tenemos Dropbox o Google Drive o las opciones que tengamos por aquí y lo que os decía uno de los la herramienta más potente que estoy viendo ahora es Wix Wix creas un Wix Wix es súper fácil no he querido meterme en crear un Wix no sé por si no nos dará tiempo si luego al final nos sobrará tiempo y queréis que entre con mi cuenta y que creemos un Wix así rápidamente es súper fácil es entrar tienes esta interfaz bueno pues eliges el color de fondo tienes los colores que quieras colores degradados como aquí que arriba es azul y abajo es blanco plantillas fondos de madera de metal de cual tienes muchísimos iconos como estos que están en movimiento y luego pues lo que os comento el problema de donde alojar los audios y donde alojar los archivos PDF y las imágenes solucionado porque en Wix desde la interfaz de creación o sea digamos desde donde estamos creando la página web está en Wix lo podemos subir y nos lo aloja el propio Wix aquí también podemos en el reproductor este podemos añadir una canción o si queremos añadir 25 canciones subimos las 25 canciones le hacemos una playlist y nos aloja las 25 canciones entonces viene muy bien para poner a disposición de los alumnos o de otras personas materiales multimedia vale bueno y sobre la flauta tampoco mucho más deciros que eso que sigo utilizando esto para que los alumnos estudien en sus casas me parece muy interesante que los chavales puedan estudiar pinchar este botón y poder estudiar con la misma música que después van a van a tocar en el aula les hago algunas versiones más lentas en las canciones más difíciles para que estudien más despacio y luego más rápido bueno es que no son cosas bueno y creo que que flauta hasta aquí bien apuntes que aquí si me voy a explayar un poco más esta página de los de los apuntes la vengo utilizando desde hace tiempo según que unidades didácticas estemos trabajando porque no todos los días la trabajo por ejemplo si solamente quiero trabajar una audición que hay días que no tengo tiempo que más quiero trabajar una audición perdón que se me ha ido la página si solamente si voy a trabajar una audición como este día por ejemplo les pongo audición número 2 en el blog hago una entrada con esta imagen les pongo el vínculo al Wix que hemos visto antes creo que está abierto ya por aquí sí bueno pues creo un Wix les explico ellos ya saben cómo funciona pero aquí les explico cómo funciona les pongo la audición usan el play tienen que ir escribiendo lo que se les ocurre otra pestaña con la historia real con un vídeo sobre la verdadera historia de esta audición y una página sobre el autor pues aquí se pueden meter imágenes se pueden meter galerías de fotos se pueden meter todas las pestañas que queráis pestañas dentro de las pestañas o sea Wix es un mundo por descubrir todavía para hacer páginas así en clase y sobre todo en clase de música que no es bueno en clase de música en clase de música de inglés de diosquera en clase de lenguaje si queremos grabar a los alumnos y después subirlo a intermedio y que se escuchen ellos sus propias grabaciones es una idea fantástica además mira pues aquí lo puedo meter tenía ganas de deciros yo siempre me gusta decir cuando hablo de este tema que Julio Berros blogotero ¿te acuerdas de él? que lo conocimos el año pasado en Zaragoza Julio Berros decía en una charla que estuvimos viendo blogotero varios más de vosotros y yo y decía con toda la razón del mundo que si las actividades que les mandamos a los chicos las vamos a subir al blog se van a esforzar 200.000 veces más o sea si a un chico tú le mandas para el lunes que viene una relación sobre lo que ha hecho el fin de semana bueno pues te la hará porque tiene que hacerla y punto pero si sabe que el lunes la vas a recoger y el martes va a estar con el blog de aula y todos los demás van a poder verla ojo ahí los chavales saben que los demás las van a ver y se van a esforzar mucho más seguro y con todos los docentes que trabajamos con blog y que hemos comentado esto estamos todos totalmente de acuerdo entonces una manera de motivar a los chavales y de hacer que se esfuercen y de crearles un mayor interés por cualquier actividad que les mandemos igual de música del conocimiento del medio de lo que sea es la posibilidad de recoger por ejemplo en un archivo de Word la redacción que les hemos mandado subirla a un a un slidersare o un calameo por ejemplo aquí o un calameo y que vaya pasando como una revista y la posibilidad de que los demás les vayan a ver su trabajo ojo pues se van a esforzar bastante más y vamos por la audición vale cierro esta pestaña cierro esta otra cierro esta otra y vamos a ir a la parte de apuntes en la zona de los apuntes según que unidades diácticas esté trabajando aquí les voy colgando diferentes materiales les puedo colgar con el icono este apuntes apuntes multimedia que ahora veremos lo que es y como lo hago examenes online y webquest bueno pues por ejemplo sobre el lenguaje de la música aquí tienen esta ficha pinchas y me lleva directamente al dropbox ahí veis la url de dropbox entonces yo llego a clase me meto en mi blog abro esta página pincho lenguaje de la música y se me abre esta ficha trabajamos lo que yo quiero trabajar sobre lenguaje de la música y después tienen unas actividades que las podemos hacer desde la pizarra digital directamente escribiendo aquí o también según que sesiones son les fotocopio estas fichas a los chavales y las pueden trabajar desde sus mesas siempre les suelo dar una ficha sonido de silencio ruido una ficha en pdf la tengo aquí para poderla ver y leer desde la pizarra digital y después unas actividades bueno no os he dicho que yo soy antilibro no soy antilibro de música pero no he encontrado todavía un libro de música que me satisfaga en el que encuentre actividades y canciones y materiales que me satisfagan uno de los problemas que creo que hay es los derechos de autor todas las canciones que vienen en los libros de música son bueno bueno pues eso como las canciones divertidas buenas modernas etc tenemos que pagar derechos de autor si las publicamos en un libro pues todo lo que nos meten creo es mi opinión personal igual algunos estáis de acuerdo no son las que yo metería y las imágenes también no son las que yo metería y luego pues hacer imágenes y grabaciones de los instrumentos de la orquesta etc cuesta mucho dinero y mucho tiempo y nos están metiendo en los libros de música unas imágenes y unas fotografías como de los años 70 80 más de los 80 90 unas canciones para cantar en el festival de navidad o a fin de curso que pues a mí no son las que más me gustan entonces yo me hago mis propias fichas claro para eso me salto un poquito los derechos de autor a lo mejor está feo pero bueno para estas fichas como en principio no son para ganar dinero y son para trabajarlas en clase no he tenido nunca ningún problema y espero no tenerlos bueno pues como veis donde está este icono de la hoja son archivos en PDF con los apuntes de aula donde está este ordenador mirad lo que aparece son presentaciones multimedia hechas con un programa que se llama Articulate Engage Articulate es una suite de cuatro programas de la que os voy a hablar después un poquito os voy a enseñar la página web y os voy a hablar un poco sobre ella en principio sirve bueno sirve yo la utilizo para crear material multimedia para mostrar en el aula y para crear exámenes online o exámenes multimedia que se pueden hacer online o se pueden hacer dentro del aula en el ordenador bueno pues por ejemplo así como veis aquí esta disposición de estos botones y aquí el contenido tiene varios tipos de tiene varias plantillas diferentes a mí me gusta esta porque es la que mejor me viene para el aula pero tiene varias diferentes vas pinchando los botones va apareciendo el texto que tú quieres también aparecen sonidos desde aquí podemos bajar y subir el volumen si pincho en las imágenes que veis que esta imagen tiene una lupa ahí abajo eso es porque se puede ampliar la pincho y se hace más más grande esta se hace más grande esta siempre que la utilizo en la pizarra digital se hace un dibujo gigantesco y ahí coges el rotulador rojo en la pizarra digital señalas donde está el oído externo el oído medio el oído interno etcétera vuelves a pinchar y se recoge silencio bueno pues contaminación acústica ruido esta es una de las que tengo tengo varias más aquí tengo colocadas unas cuantas tengo otras pues que este año por lo que sea no me toca al dar clase aquí en dos estos juntos una cosa damos un año otra cosa damos al siguiente año aquí tengo otra presentación multimedia sobre las cualidades del sonido que me sirve muy bien para cuando llego al aula ahora que tengo la pizarra digital y les quiero explicar algo pues para apoyo visual incluso para apoyo auditivo en la anterior para explicar lo que es la contaminación acústica pues se oía un martillo se oía ruido de tráfico etcétera esta por ejemplo tiene una página o sea en lugar de enlazarla directamente a lo que es el flash la he enlazado a esta página pero si la quiero ver a pantalla completa pincho aquí y me aparece en la pizarra digital a pantalla completa y es una verdadera gozada con el dedo vas pinchando aquí y te van apareciendo los textos que yo he querido ir escribiendo y que me sirven como apoyo para no tener que ir escribiéndolos yo ahí con el rotulador de la pizarra digital pues los tengo aquí escritos ya vas pinchando con el dedo que me encanta la sensación esta de de pinchar con tu dedo y que se mueva una página web de que estas cosas así en plan de multimedia interactúen vale cierro esta tengo otra sobre el folclore navarra es el folclore el folclore navarra cuando hay más texto del que nos cabe nos aparece aquí un scroll y podemos bajar y subir el chistu se oye bajas o subes el volumen pinchas la imagen y se te ve el chistu y el tamboril a tamaño completo entonces como podéis ver para apoyo visual dentro de una clase por lo menos de música o de conocimiento del medio por ejemplo yo creo que se puede utilizar en todas pero a mi en clase de música me viene perfectísima o sea es que es una gozada llegas por aquí están comentando que el programita esta es buenísimo si yo creo que es una gozada y ahora cuando veas los exámenes online yo creo que es una pasada lo de los exámenes online entonces he quitado el audio vas pasando amplías voy a bajar el volumen más les vas mostrando las fotos letras textos etc bueno y al final en la primera versión que hice de este de este material se pueden insertar vídeos vídeos de youtube bueno vídeos ya no recuerdo si le ponías la gorra y te lo descargaba o le tenías que meter creo que le tenías que dar todo el vídeo en formato FLV pero claro si yo colgaba este material dentro de mi blog dentro de mi alojamiento o incluso en dropbox le costaba tela descargar entonces la opción 2 en la opción 1 aquí aparecía el vídeo del valle de la era y en la opción 2 lo que he hecho es directamente poner un enlace vídeo 1 pinchas visitar el vídeo de youtube con el vídeo que yo quería bueno pues el de la compasa de gigantes y cabezos de Pamplona y el de vino de Navarra funcionan más o menos igual lo que os comentaba de los exámenes online y que se hace con el mismo programa os voy a bueno os voy a poner uno que tengo en mi otro blog paso a presentáoslo mi blog que nació hace 8 años se llama albardelcastillo.com ha tenido varios gestores de blog primero empezó en simple php blog que era un blog era un gestor en php que tenía muchos errores de seguridad y bueno fallaba bastante y cuando ya descubrí hace 6 años me parece el wordpress pues me pasé a wordpress se titula perdón que no me levante y es un blog que hasta hace un tiempo fue mi blog personal en el que yo pues ponía desde artículos sobre sonido me gusta mucho el sonido y sonizar grupos es una cosa que me interesa mucho pues hacía artículos sobre eso curiosidades humor opiniones personales o sea podéis encontrar un poco de todo y desde ahí ya llevaba tiempo que lo quería utilizar como un blog para compartir aparte del blog de aula hay muchas veces que tengo materiales que no veo que no corresponde compartirlos en el blog de aula porque los chavales no tienen por qué verlos ahí a lo mejor materiales que se van a encontrar dentro de un mes o dos meses o exámenes que ya tengo hechos y que los quiero compartir porque creo que vamos a ganar todos si todos compartimos pero que los chavales no tienen por qué verlos entonces desde mi blog de aula no hay si podéis ver no hay ninguna referencia a este otro blog para que los chavales bueno están en Twitter pero no hay ninguna referencia al blog de albarodelcastillo.com para que bueno no voy a evitar que entren pero tampoco les voy a poner muy fácil el que lo descubran y el que descubran todos estos materiales yo creo que tampoco son tan tan sorros a estos años como para andar buscando estas cosas bueno pues desde que me llamó Fernando hace un mes para proponerme el que hoy estuviera aquí con vosotros dije pues date ahora tiene que ser ya es como la chispa que estaba esperando para empezar a hacerlo y desde hace un mes pues empecé a compartir empecé poco a poco a compartir parte del mucho material que he ido creando una presentación sobre la audaz y para uno de los cursos que he hecho bueno pues poco a poco he ido subiendo material hoy os voy a enseñar este de 50x15 y este de los ejemplos de tipos de preguntas en Articulate Quizmaker Articulate Quizmaker pincho es una suite de 4 programas que la última versión que sacaron es del año 2009 claro está hecha en Flash o sea funciona bajo Flash y Flash sabéis que está en sus últimos días no es que vayan a desaparecer las páginas en Flash pero ya no creo que se hagan muchas más páginas desde que está HTML5 y más desde que los de Apple no apoyan Flash y apoyan el HTML5 entonces yo creo que no creo que saque más versiones nuevas pero estas funcionan perfectamente lo que no funcionan es en Windows 7 en 64 bits los tienes que solo funciona bajo 32 bits entonces yo en mi Windows 7 tengo dos portátiles y tengo uno solo para para esta aplicación y antes me decía un logotero que el logotero es de los de Mac yo también soy de los de Mac tengo aquí Mac pero me decía que que me tenía que comprar un Mac y la razón de que me comprara un portátil que no fuera Mac fue esto que si me hubiera comprado un portátil Mac no hubiera podido crear materiales con con esta suite bueno pues esta suite tiene cuatro productos y tiene un suite real que es durante un mes te la descargas y funciona todo durante un mes al cabo de un mes se terminó entonces durante un mes puedes disfrutar de estos cuatro programas Presenter que te añade en Microsoft PowerPoint te añade una serie de funcionalidades más Video Encoder que te ayuda a codificar vídeos para subirlos luego a la web Engage que es con lo que he creado los materiales que habéis visto ahora para las presentaciones y ya os he dicho que tiene más plantillas diferentes secuencias temporales tiene otras cosas que a mi en principio no me interesaba en ese momento hacerlas pero tiene más más cosas aparte de lo que habéis visto y Quizmaker Quizmaker es una herramienta que lo que nos va que tiene once tipos de preguntas multimedia y que nos va bueno voy a volver aquí y que nos va a permitir hacer exámenes multimedia y exámenes online además Quizmaker soporta Scorn Scorn es un protocolo que le permite entenderse con plataformas como Moodle por ejemplo si tenéis una aula virtual en Moodle y subís una de estas actividades podéis hacer que aparezca por ejemplo esta actividad solamente el lunes de 10 a 11 que es que no tenemos clase de música hasta las 10 no se puede ver a las 10 es visible y a las 11 desaparece los chavales tienen que entrar con su contraseña con su usuario y contraseña hacen esta actividad y entonces cuando la terminan a ti te llega a tu administración de Moodle estoy hablando un poco así nunca he administrado un Moodle si digo alguna barbaridad Fernando me corriges por favor pero bueno básicamente es que al terminar este examen a ti te llega como profesor quién ha hecho el examen a qué hora lo ha hecho cuántas veces lo ha intentado puedes poner que solamente se intentó una vez cuánto tiempo le ha costado hacerlo qué preguntas ha respondido bien y cuáles ha respondido mal la nota final que ha obtenido el alumno entre otros datos supongo que te llegará algún dato más voy a pinchar aquí para acceder a uno que prepara ayer solamente para esta para ejemplo de esta sesión si alguna vez hemos ejecutado este archivo y lo hemos dejado a medias ahora vuelvo y me pregunta reanudar este cuestionario ¿desea reanudar el cuestionario donde lo dejo? si le doy a que sí volvería a la pregunta donde lo dejé ayer y si le doy a que no empieza entonces empezamos desde cero aquí tenemos el título aquí tenemos una cuenta atrás que le podemos añadir si queremos podemos hacer que sea una cuenta regresiva o hacia adelante entonces yo le he puesto una hora por si me explaya mucho hablando con vosotros perdona un momentico bueno Reyes aparte dice que vaya con el vocabulario que para los noveles tendrán que preparar una agenda la verdad es que es cierto aquí hemos estado incluso ha salido la palabra en el chat virtualbox que también nos habla suena la china pero no importa lo que importa es que vaya escogiendo un poco la idea de lo que va diciendo Álvaro pregunta Reyes si esto puede ser para este partido a preparar un cuestionario con el DOCS o es muy diferente pues si te digo la verdad con el DOCS no he preparado nunca un cuestionario con Google DOCS estoy dentro de un grupo los de Feutatecas tenemos un grupo en Google DOCS me llegan muchos mensajes pero yo la verdad es que no te lo puedo decir porque no porque no lo he creado nunca en el Google DOCS ahora si que vas a poder ver los 11 tipos de preguntas que tiene esta aplicación luego lo que es la interfaz para crearlas está en inglés y bueno Digo perdona José Ángel dice que no tiene nada que ver y yo la verdad lo que he visto que ha aparecido ahí al principio me da impresión también de que efectivamente no tiene nada que ver José Ángel conoce también esta herramienta la conoce muy bien y yo bueno pues si José Ángel lo dice sabe mucho 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 y dice que no pues no ya os digo que Google DOCS no lo conozco son dos cosas distintas eso bueno como os decía podemos poner un título que va a aparecer durante todo el examen aquí nos aparece si queremos si no queremos que nos aparezca por lo que sea porque no queremos que los alumnos accedan toda la lista de preguntas el título o sea nos aparecen las preguntas los puntos que vale cada pregunta también podemos poner que una pregunta valga 5 puntos que otra valga 3 puntos porque es menos importante y que otra valga 10 a cada pregunta le podemos poner cuántos puntos queremos que valga y luego una vez que la hemos hecho cuántos puntos hemos obtenido por ejemplo y y podemos ir con el botón de siguiente una por una o podemos ir saltando las que no sepamos pues vamos a la pregunta 8 vamos a la pregunta 4 o vamos a la batería de preguntas que es la página principal podemos meter imágenes esto de música maestro y el logotipo de Cuchuflete es una imagen que he metido y como os decía les podemos poner un tiempo máximo de realización podemos poner que sean 10 minutos y que al cabo de 10 minutos ya el examen termina la cuenta atrás puede ser hacia adelante o hacia atrás quedan 56,57 minutos o llevamos un minuto y 25 segundos hacia adelante como os digo esto lo podemos quitar puede ser un examen de tiempo libre o le podemos poner el tiempo que nosotros queramos tiene 11 tipos de preguntas y luego una plantilla en blanco esto es una plantilla en blanco a la que podemos subir imágenes podemos subir archivos de Flash luego vamos a ver un archivo de Flash podemos escribir el texto que queramos la tipografía que queramos tamaño lo que queramos podemos cambiar y podemos meter hiperenlaces aquí nos va diciendo la puntuación actual cuántos puntos llevamos entonces primera pregunta siguiente indica si es verdadero o falso este enunciado el botón tiene que ser perdón el botón el botón que tiene el sonido más largo es el rojo bueno esta pregunta es el tipo verdadero o falso hay que elegir una de las dos lo que si se puede hacer también es cambiar verdadero y falso lo podemos cambiar le podemos poner alto y bajo por ejemplo o rubio y moreno aquí podemos poner una imagen o como en este caso podemos insertar un Flash yo desde hace muchos años trabajo con Flash y lo que he hecho ha sido dos botones uno azul y uno rojo el botón rojo suena cortito y el botón azul largo entonces el enunciado de que el botón tiene que que tiene el sonido más largo es el rojo es falso le damos a enviar y me dice que es correcto siguiente pregunta entonces hasta aquí este primer tipo de preguntas es de verdadero o falso siguiente pregunta el río que atraviesa París es el bueno pues tenemos cuatro opciones le podemos poner hasta diez opciones diferentes diez opciones de respuesta aquí podemos poner una imagen pues he puesto esta como podría haber puesto una imagen de la Torricel el que atraviesa París es el Sena le voy a poner el Moldava por ejemplo para que veáis lo que me dice cuando le doy a enviar incorrecto lo siento el río que te avisa París es el Sena este texto lo puedo personalizar bueno puedo personalizar todos los textos que veis los puedo personalizar que en lugar de incorrecto me ponga mal o lo siento yo que sé bueno pues eso hay dentro del programa lo podemos personalizar y yo lo que hago es cuando bueno para cada pregunta podemos personalizar qué mensaje nos da si el chaval acierta y qué mensaje nos da si el chaval falla entonces yo lo que suelo hacer es cuando fallan decirles cuál es la respuesta correcta lo siento el río que atraviesa París es el Sena o podría haber puesto solamente lo siento o mal o yo que sé cada uno puede poner lo que quiera pero yo creo que es una buena idea por lo menos en este tipo de exámenes poner lo siento el río que atraviesa París es el Sena para que aprendan aprendan de sus propios errores siguiente pregunta aquí podemos seleccionar varias opciones en este tipo de pregunta señala los instrumentos que aparecen en esta imagen pincho la imagen y se me amplía se amplía todo lo grande que sea la imagen si la imagen es pequeñita no se va a ampliar si la imagen es grande se va a ampliar todo lo que sea el archivo flash entonces vemos que hay una guitarra y un violín vuelvo a pinchar y se hace pequeñita ya no me molesta y pincho guitarra y violín este tipo de de preguntas nos permiten hasta 10 respuestas posibles y en este tipo de preguntas podemos marcar varias respuestas posibles en la anterior solamente era una respuesta posible o sea una respuesta correcta este tiene varias respuestas correctas le damos a enviar correcto este tipo de pregunta la pregunta 4 es de escribir escribe el segundo apellido de Miguel de Cervantes autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha bueno pues Saavedra lo he escrito queriendo con minúsculas a la hora de crear esta pregunta le podemos decir si las mayúsculas son importantes nos pone si son case sensitive en inglés case sensitive si lo activamos le estamos diciendo que si es importante o sea que si yo escribo Saavedra con minúsculas y le doy a enviar me va a poner que está mal porque es importante que lo escriba igual que yo lo he escrito lo voy a poner mal queriendo le doy a enviar y me pone lo siento el autor del Quijote se llamaba Miguel de Cervantes Saavedra y Saavedra lo pone con S mayúscula luego veremos alguna opción más perdón que me pasó la pregunta luego veremos un consejo que os voy a dar a la hora de crear este tipo de preguntas luego vamos a poder revisar nada más terminar este test una cosa buena que tiene es que les permite a los alumnos revisarlo y ver que han fallado que han acertado y en las cosas que han fallado cuál es la respuesta correcta entonces van a poder aprender de sus propios errores vale pasamos a la siguiente pregunta escuchamos el piano ¿qué es lo que se puede insertar escuencias de audio? como habéis visto se reproduce automáticamente y nos pregunta ¿indica el instrumento que está sonando? bueno pues aquí he metido una imagen de una gramóloga de un gramófono y cogemos el piano lo arrastramos esto en la pizarra digital está súper chulo les encanta el único problema es que a lo mejor a algunos les queda un poco alto el tener que subirlo hasta ahí pero arrastramos el piano lo metemos dentro de esta casilla y le damos a enviar en infantil esto sería estaría muy bien para que aprendan a manejarlo problema que les pilla muy alto este tipo de aplicaciones es lo que tiene si comentan que el sonido del quiz no se oye pero bueno ¿ah no se oye? no pero es tema del programa que usamos del ADOE ProConnect según que sonido los pilla o no los sonidos que vienen de algunas páginas no los pilla vale 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 bueno pues con los botones estos perdón con los botones estos en flash aquí se eso si se oye ha salido eso si eso si se oye vale 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 el que no se ha oído es el último o sea ahora no oís nada no oís nada ahora un piano bueno pues donde se veía donde se está viendo no voy a ver para atrás porque yo lo oigo además lo oigo muy fuerte y me gustaría hablarlo donde se veía una gramola al entrar en esa en esa diapositiva en esa pregunta directamente se oye un piano o sea un piano una grabación de un piano que yo lo metí la eliges en mp3 y la subes la la y se reproduce automáticamente entonces nos posibilita subir una grabación de nuestra voz a la hora de crear las preguntas tiene un micrófono y nos da la posibilidad de grabar o sea le das a grabar y grabas una pregunta o le puedes dar unas indicaciones lo que tú quieras y se va a oír podemos subir un archivo en mp3 o podemos grabar nosotros nuestra propia voz con el micrófono del ordenador también tiene un editor de audio podemos cortar si una canción es demasiado por ejemplo la canción de piano esta en un tema entero yo lo corté solamente 15 segundos pues también tiene un editor de audio para que podamos subir el audio y editarlo podría ser algo más completo pero bueno para ser así en flash está bastante bien el siguiente tipo de preguntas es de emparejar he puesto cuatro parejas como os he dicho antes nos soporta hasta 10 parejas lo que tenemos que hacer es estas no se pueden coger pero estas de aquí si las podemos coger con el dedo arrastrar y ir poniendo con la que corresponda el manzanares pasa para Madrid el duero por Soria el guadalquí por Sevilla y el hebro por Zaragoza una vez que las tenemos todas ya enlazadas podemos cambiar el enlace si nos si queremos cambiar lo voy a dejar como estaba igual que vivir la unimos con Sevilla y enviar correcto aquí que esa respuesta está correcta yo podría haber puesto un hogar de correcto para esta pregunta correcto eres un genio o correcto los ríos que has emparejado están bien yo que sé podemos personalizar para cada pregunta el texto que queramos podemos poner por definición siempre el mismo texto para los correctos y los incorrectos lo que nos ahorra mucho trabajo yo tengo siempre puesto correcto y y si fallan lo tengo puesto lo siento con tres puntos suspensivos pero si quiero completar en cada pregunta lo puedo completar vale siguiente pregunta relaciona cada definición con el término correspondiente bueno pues aquí nos da bueno nos da les escribimos nosotros una definición o un texto y tenemos cuatro opciones que van a ser las cuatro opciones de las cuatro preguntas no podrían ser cuatro opciones diferentes para cada pregunta las cuatro opciones nos las va a dar instala las tuberías y los grifos de una casa el fontanero coloca los ladrillos y el cemento para levantar las paredes el albañil dibuja los pernos de una casa el arquitecto y pinta las paredes de la casa el pintor nos permite como os he dicho antes hasta diez posibilidades bueno pues yo he utilizado cuatro porque podemos utilizar creo que hasta seis que nos quepan dentro de esta zona pero ya a partir de diez tendríamos que hacer scrolling hacia abajo y queda como más que visualmente entonces le damos a enviar correcto este tipo de preguntas es de ordenar secuencialmente las cuatro opciones que tenemos aquí las podemos ordenar las arrastramos y las podemos mover de un sitio a otro y me pregunta arrastra las siguientes palabras y colócalas en orden según el orden de su ciclo vital los seres vivos pues los seres vivos nacen crecen se reproducen y mueren cuando están en el orden que creo que es correcto si coincide con el que yo le he puesto al programarla nos dice que es correcto otro tipo de de preguntas ordenar de mayor a menor entonces le tenemos que cambiar las bueno básicamente es como la anterior pero en lugar de arrastrar es con este tipo de botón de menú desplegable entonces de mayor a menor kilómetro metro centímetro y milímetro básicamente es igual que la anterior de ordenar una secuencia lógica en lugar de arrastrándolas con las menús desplegables le voy a enviar y es correcto este otro tipo de preguntas es pregunta numérica la respuesta tiene que ser un número y a la hora de programarla le podemos decir que el número sea exactamente el que le estamos poniendo ahí o sea que la respuesta en este caso por ejemplo la respuesta es 440 porque un depaso vibra a 440 hercios pero le podemos decir que la respuesta sea entre 100 y 200 o que la respuesta no sea entre 100 y 200 o sea que sea un número que no está entre 100 y 200 o que sea un número mayor que 50 por ejemplo o que sea mayor o igual que 50 tiene varias opciones matemáticas entonces tenemos que seleccionar yo que sé pues ahora no se me pone ninguna pregunta pero bueno pues si tiene que ser un número entre mayor que 500 pues hay que seleccionar a la hora de programar no que sea igual a 500 sino que sea mayor o igual que 500 bueno pues eso a la hora de programarlo es muy facilito está en inglés pero bueno pues es un inglés fácil y la respuesta a eso tiene que ser numérica entonces comprueba si la respuesta es cumple las condiciones matemáticas que le hemos dado enviar y nos dice que es que es correcto y el último tipo de preguntas que este sí que podría valer para infantil bueno las de arrastrar y las de todas las que no sean de escribir podrían valer problema que nos iba a quedar un poco alto las preguntas de arriba este último tipo de pregunta se llama hotspot y en este tipo de pregunta tenemos que subir una imagen yo he subido esta imagen tenemos que dibujar nosotros un círculo un cuadrado o la forma que nosotros queramos luego la vamos a ver al revisar la prueba donde esté la parte de la imagen correcta yo pregunto señala cuál es el logotipo de twitter bueno pues yo cuando creé la pregunta pinché alrededor del pajarito este y me crea como un como que me lo rellena entonces yo puedo pinchar con el ratón veis que aparece como un sonar ahí para que se vea bien donde he pinchado puedo pinchar encima de este libro pues pincho donde yo creo que es la respuesta correcta si le doy si le doy a enviar y el dibujo que yo he dibujado antes o sea si he acertado dentro de ese dibujo es correcto si pincho fuera del dibujo que yo he hecho antes y que ellos no pueden ver es incorrecto bueno pues correcto enviar y ya no me dice más porque es la última pregunta es la pregunta 11 de 11 pero me dice ver resultados bueno pues me dice quiz maker ejemplos de uso que es el título de esta quiz your score 81,82% 9 puntos passing score es lo que yo le he dicho a la aplicación que tienen que el tanto por ciento que yo considero que tienen que sacar para aprobar yo le he puesto que para que les dé como aprobada tienen que sacar un 80% o sea fallando dos dos respuestas todavía estamos dentro si hubieran fallado tres ya no estaríamos dentro de aprobados si queremos que el 5 sea un aprobado le ponemos un passing score de 50% vale entonces la propia aplicación se hace el cálculo si he aprobado el 81,2% y el passing score era el 80% estoy aprobado enhorabuena has aprobado también puedo personalizar el mensaje de si he aprobado o si he suspendido si he aprobado pues enhorabuena has aprobado le puedes poner ahora vete a la página tal 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 y haz las actividades que te indica por ejemplo o si ha suspendido lo siento ha suspendido vuelve a realizar la actividad otra vez vale y aquí abajo tiene cuatro botones que me parecen también bastante interesantes finalizar terminamos ya está terminado enviar resultados por correo electrónico si pincho me abrirá mi gestor de correo electrónico y al correo electrónico que yo le he programado que es el mío le enviará los resultados de esta prueba vale imprimir resultados entonces bueno entonces si yo no tengo Moodle pero quiero que me manden por correo electrónico los resultados tienen que pinchar aquí y mandármelos imprimir resultados pincho y me pregunta el nombre pues le pongo Álvaro aceptar y debiera abrir una página no pues no lo ha hecho aceptar bueno pues falla debiera abrir una página con un con un cuadro con una tabla con cada una de las preguntas las preguntas que yo o sea la pregunta las opciones de respuesta y las respuestas que yo he dado y los puntos de cada una es una especie de resumen y no sé por qué falla dime Álvaro están aquí hablando Reyes ha preguntado si estos datos se quedan registrados en alguna estadística si tienes que recoger todos los datos y José Ángel les comenta que él les pide una captura de pantalla ya que no todos tienen un gestor de correo por ejemplo es una buena idea no se me ha ocurrido yo no lo he hecho más que una vez una vez en Peralta se me ocurrió poner esto en práctica y o sea este botón en práctica y al final era un jaleo porque tenían que poner su correo porque no nos resultó bien porque claro los chavales no todos tienen gestos de correo no todos tienen ahora sí sí o casi todos pero hasta hace cuatro días muy poquitos tenían correo electrónico entonces esta idea a mí no me parecía yo por lo menos no la utilizo lo que dice el logotero por ejemplo José Ángel de una captura de pantalla me parece fantástico por ejemplo el curso que viene que parece que vamos a tener Google APPS es posible que los alumnos ya tengan correo o posibilidad de tenerlo con lo cual ese problema se solucionaría bastante bueno es que eso es que hay muchos que no lo tienen que no saben cómo hacer eso lo demás que han perdido la contraseña que bueno yo este año me estoy encontrando en el 2012 me estoy encontrando chavales que no saben cómo hacérselo o que como no lo utilizan pues eso han perdido la contraseña y no les puedes dar de alta por ejemplo en el blog en el blog de tercer ciclo les hemos hecho un blog en Wordpress les estamos dando de alta para que sean colaboradores y bueno pues al final como tampoco tienen costumbre estas cosas o pierden la contraseña o no se saben desenvolver etcétera exacto bueno pues esto es un poco como adelanto educación está trabajando para que el año que viene se pueda utilizar desde las escuelas Google AppS y eso facilitaría bastante las cosas si se combina con Educa por ejemplo si funcionábamos bajo Moodle esto lo metes ¿cómo? ¿me oyes? se me oye ¿se oye? así ¿a ti Fernando? ah vale vale es que a ti también se te oía un poco cortado a veces yo por lo menos estoy ya cortado si esta aplicación como os he dicho antes la metemos dentro de Moodle yo no se muy bien como funciona Moodle lo he instalado alguna vez pero si si ha habido un momento que no te he oído pero ahora te he oído ahora te he oído hola si 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 no se que ha pasado ¿se me oye? no es vale vale bueno pues como os decía si la si la metemos dentro de un Moodle dentro de Moodle pues como los alumnos se tienen que dar de alta bueno dar de alta si hay un momento que creo que se ha oído mal su usuario y contraseña ya está solucionado además Moodle al tener Scorm que os he contado antes esta aplicación a la aplicación de Moodle le manda los datos de este examen y le dice el alumno fulanito de tal el día tal a tal hora ha realizado esta prueba una dos tres cinco veces y ha sacado estas puntuaciones entonces a ti no sé cómo funciona el panel de administración si a lo mejor Fernando crees interesante decirlo pero pues te llega la nota de cada alumno y esto en Moodle se queda registrado el problema que si lo hacen desde su casa lo puede hacer su padre en lugar de ellos entonces tiene que ser algo desde el aula entonces queda registrado otro problema pues que si son 25 chavales en clase ya no está ningún colegio en el que haya tantos tantos ordenadores como chavales o lo haces en dos en dos tandas o en dos sesiones pero eso si lo haces desde tu casa pues cuentas con el turismo de que se lo haga su hermano mayor o otra persona bueno ah sí pues espero año que viene que dice Reyes sin pues qué razón lleva y el botón más interesante de esta aplicación es el de revisar el cuestionario he fallado queriendo dos preguntas para que veáis revisión del cuestionario que nos pone aquí abajo esta es la primera pregunta puedo ir directamente con el botón este a las dos que he fallado ¿eh? pincho aquí y voy a la que he fallado o puedo ir viéndolas todas voy a ir viéndolas todas siguiente indica si es verdadero o falso bueno pues yo he marcado aquí vemos que he marcado falso y que la respuesta correcta era falso los chavales pueden revisar su examen y ver que han tenido bien que han fallado vuelven a recordar las preguntas y las respuestas lo que les hace volver a asimilar más los contenidos y van a aprender de sus propios errores siguiente pregunta me dice que es incorrecta el río que atraviesa París es el bueno yo he marcado Moldava y me dice que la respuesta correcta es el Senna está muy bien porque les permite nada más terminar el examen les permite revisarlo y darse cuenta de que han fallado de manera personalizada a cada uno de ellos es como una revisión de exámenes en la que te dice mira vos has fallado esto, esto y esto y además como ven las respuestas correctas es como un como un repaso otra vez así en caliente y esto me parece muy interesante correcto coinciden las dos opciones incorrecto mirad yo he puesto Saavedra con minúscula y la respuesta correcta era Saavedra con mayúscula porque le he puesto que las mayúsculas eran importantes eran ¿cómo se pone? Case Sensitive nos pone si no hubiera activado pues Saavedra con minúscula me hubiera valido si hacemos una pregunta de estas hay que tener cuidado con el planteamiento por ejemplo ¿cómo se llamaba el autor del Quijote? entonces ¿cómo se llamaba el autor del Quijote? tenemos varias opciones una Miguel porque se llamaba Miguel tenemos que tener mucho cuidado a la hora de es como la famosa pregunta de Cristóbal Colón descubrí América en pues Embarco y es verdad descubrí América en Embarco no en 1492 puede ser esa la respuesta o la de Embarco pues aquí igual ¿cómo se llamaba el autor del Quijote? pues podemos poner Miguel Miguel de Cervantes o Miguel de Cervantes Saavedra cualquiera de las tres respuestas tenemos que considerar que estaría bien porque nosotros no hemos hecho bien la pregunta tenemos que pensar mejor no es lo mismo lo que nosotros estamos pensando que lo que van a entender los chavales entonces a la hora de plantear una pregunta en un examen hay que tener mucho cuidado y aquí más porque no nos vamos a corregir nosotros el examen sino que va a corregir una aplicación si coinciden las tipografías o sea perdón las las letras es bien si no coinciden es mal entonces a la hora de crear esta pregunta tenemos varias opciones de respuestas correctas yo en este caso solamente puse Saavedra pero podía haber puesto Miguel aquí donde pone Saavedra Miguel debajo podía haber puesto Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra o todas las opciones que yo crea que son una respuesta correcta vale entonces que sepáis que a la hora de crear una de estas preguntas puedo poner una o varias opciones que coincidirían con la con la respuesta correcta y eso lo de las mayúsculas también es importante si lo ponen con mayúscula o no lo ponen con mayúscula tenemos que decirle si es importante o no vale siguiente bueno pues aquí se oye una música que creo que no oigo más que yo era correcta la respuesta los emparejamientos el 1 con el 1 el 2 con el 2 el 3 con el 3 el 4 con el 4 están bien hechos esto también está bien hecho correcto el orden también está bien hecho este también está en el orden correcto 440 la respuesta correcta es que es igual que 440 como os he dicho antes tiene opciones matemáticas que está entre 100 y 200 por ejemplo o es mayor que 500 o es mayor o igual que 500 pues esas opciones matemáticas me hubieran aparecido aquí abajo siguiente pregunta y última veis donde está el pajarito yo he dibujado puedo hacer un círculo o un óvalo puedo hacer un cuadrado o puedo dibujar yo el contorno del dibujo solo puedo dibujar un contorno no podría haber puesto como respuesta correcta esta y haber dibujado un contorno también alrededor de este de este dibujo solamente uno me permite y como el puntito está dentro de lo que yo he marcado como área correcta me la he dado como buena este es un examen o sea un examen esta es una cosa que hice ayer o sea una cosa que maravilla también una prueba que hice ayer como ejemplo para que lo vierais hoy con los 11 tipos de preguntas luego cada una de estas preguntas nos permite un montón de posibilidades por ejemplo en clase de música ponemos un pentagrama y decir señala donde tenía que ir una barra divisoria o podemos poner un cuerpo humano y les podemos poner señala donde está el brazo o el brazo izquierdo o señala donde está la cabeza esto para infantil o para los primeros cursos de primaria es como muy utilizable con el problema de que no van a llegar hasta arriba del todo pues bueno pues hacemos una imagen en la que la parte de arriba de la imagen esté en blanco y todo el dibujo que les pongamos está aquí abajo es una opción también o poner una tarima justo debajo de la pizarra cada una de las opciones que pueda finalizar ¿el qué? ¿esta aplicación? sí ganar para Susan sí vale esta aplicación te preguntan que cómo la has hecho pues os la podría enseñar pero es que en este ordenador no va a funcionar este ordenador desde el que estoy trabajando es Windows 7 a 64 bits y ya os he dicho que solamente funciona a 32 la tengo en el otro portátil esta aplicación es como os he dicho antes Articulate Quizmaker desde esta página desde esta página podemos descargar un trial o sea free trial durante un mes totalmente funcional si somos un poco perrillos por ahí en internet hay un archivo que te lo instalas y es para siempre aunque está feo que lo diga bueno pues descargas un archivo lo copias en tu disco duro y ya es para siempre no tienes problemas con Quizmaker no he encontrado ningún tutorial de estas aplicaciones creo que son muy poco conocidas para el potencial que tienen en educación son muy poco conocidas yo las intentaba dar a conocer en Zaragoza el año pasado por ejemplo a Blogotero que la enseñé y le encantó y creo que ha trabajado con ella pero bueno pues así a nivel de por lo menos de Navarra menos en el Colegio Irabia que fue donde yo las descubrí mi amigo Ricardo al que hemos hablado antes me la descubrió no conozco mucha más gente que la utilice y el potencial pues como habéis visto es yo he hecho 11 preguntitas muy sencillas pero os podéis hacer material vamos todo lo que queráis vosotros es el único problema es que la interfaz está en inglés tú te instalas el programa lo abres enredas un poco como cualquier otro programa no es más difícil que el Word ni que el Photoshop ni que ningún programa lo que pasa que hay que ver lo que puedes hacer el problema de estos programas es si no sabemos para qué sirven pues bueno ya habéis visto para qué sirven y ya es enredar con ellos yo aprendí enredando con él no tuve ningún tutorial enredando con él y bueno pues si a partir de ahora estos días os lo queréis instalar y me hacéis alguna pregunta en el foro o tal o incluso no sé si veo que estáis muy interesados haría un tutorial no hice un tutorial para esta sesión porque eso pues nos falta media hora todavía quedan cosas por ver y vi que una sesión de Quizmaker nos requeriría dos horas de decir mira vamos a hacer un día una sesión de Quizmaker y vamos a hacer vamos a aprender todos a hacerlo entonces bueno pues si alguien quiere enredar estos días y tiene alguna duda pues que me la plantee y se la respondo pero el explicar ahora como se trabaja con el programa y como se hacen las preguntas pero es muy fácil o sea tienes un botón que te pone grade questions o sea cuestiones graduadas y son estas 11 eliges uno de los 11 tipos está en inglés ese es el problema eliges uno de los tipos rellenas la pregunta las respuestas marcas cuál es la respuesta correcta y para adelante sí eso es lo que le comenté antes a Blogotero que no me compré un MacBook porque quería utilizar esto y como quería utilizar esto pues me tuve que comprar un PC para portátil y que solamente funcionaba bajo 32 bits hasta Windows Vista me parece sí es que este es más listo que yo para estas cosas se sabe mucho es como lo que han preguntado antes de que estoy utilizando una terminología un poco rara como es que estáis escuchando habrá gente que sepa mucho más que yo como tú Celes o Blogotero y habrá gente que sepa lo mismo que yo y habrá gente que sepa menos bueno pues hablo para todos el que cada uno que se enganche lo que pueda y si no y bueno pues todos hemos sabido poco hace tiempo y vemos gente que vemos estas posibilidades y al final es enredar o sea esto es enredar y hacer lectura comprensiva yo digo siempre que los programas informáticos es lectura comprensiva ¿qué quieres hacer? ¿guardar algo? pues vas a archivo guardar yo que sé es leer los menús el problema de este es que está en inglés lo único ¿qué es lo que es? es el inglés y el y de saber para qué son las cosas y no tienes miedo a probar o sea yo la informática salvo que tengas algún archivo importante en tu ordenador la verdad es que una vez que te metes si no lo tengas salvo pero tú prueba enreda y si rompes el ordenador lo único el mayor problema es reinstalar Windows o lo que tengas o si estás creando un archivo de estos y no sabes para qué es este botón pruébalo dale estás haciendo una actividad de ejemplo y luego le das a previsualizar a ver lo que pasa con el botón que has tocado a ver lo que pasa en esa pregunta si toco este botón resulta que me aparece esto otro pues al final es enredar también porque un manual al final nos acostumbramos a leer el manual y no queremos o sea no hacemos lectura comprensiva en la opción en el botón 7 le damos al no sé qué tal 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 el botón de la izquierda le damos a la opción 7 no no pues vamos al botón de la izquierda ¿cómo se llama? preguntas grabadas vale pues ya sé que es ahí nos salen 11 preguntas o 11 tipos de preguntas y vamos a enredar con cada una de ellas a ver las opciones que nos da cada una de ellas y así creo hombre cuesta más al principio porque tienes que dedicar más tiempo pero una vez que lo aprendes así no se te olvida no sé si queréis preguntar algo más de este tipo de actividades para María dice que es todo nuevo y que hay y Ana Calasusan que están en pañales eso es que hay a ver ahora os voy a contar otra cosa os tengo pensado contar otra cosa también que es un poco más para los para los que saben pero que aunque no sepáis nada de bueno nada nada no creo que sepáis si estáis aquí metidas en una aula Moodle y estáis chateando pero que yo considero que esto es hacer lectura comprensiva un poco de interés y no tener miedo a fallar y no tener miedo a romper a romper los archivos estos o sea digo romper a borrar alguna cosa que pues si mirad ahora os quiero hablar si os parece que ya dejemos este tema del 50x15 que es un juego que que les pongo yo al final del curso para para repasar los contenidos y que por lo que he visto por ahí en Twitter etcétera que ha gustado bastante el juego este de 50x15 está en esta página y es el juego que todos conocemos del 50x15 apago el sonido no sé si lo oíais el sonido son estos dos muñecos Carlos Sobera y una concursante y le hacen unas preguntas y son 15 preguntas que van por aquí y tenemos los tres comodines el del público el de la llamada y el del 50% en inglés este juego se llama Who Wants to be a Millionaire o a Millionaire o como se diga en esta página nos permite voy a volver a mi blog nos permite jugar online a los que ya hay creados nos permite crear una batería de preguntas nuestra y jugar online y nos permite crear una batería de preguntas nuestra y descargarlo a nuestro ordenador pero no nos permite y es una opción que me parecería muy interesante poderlo insertar en nuestro blog o sea el crear un 50x15 de estos meter las preguntas y respuestas que nosotros queramos y poderlo meter en nuestro blog bueno pues como está en Flash y de Flash hace años trabajé bastante le dediqué un tiempo y conseguí una manera de descargármelo editarlo y que se pudiera insertar en nuestro blog por ejemplo aquí tienes un ejemplo yo en mi blog lo he conseguido meter le he quitado el sonido lo he titulado música maestro 50x15 y he personalizado las preguntas estas preguntas las he personalizado yo y si lo puedo meter en mi blog entonces desde perdonen que no me levante desde mi otro blog el de alvarodelcastillo.com aquí en en la parte de abajo os he dejado para descargar un tutorial con los pasos a seguir bueno es un archivo zip está comprimido con tres archivitos dentro tres o cuatro y un tutorial de cómo personalizar las preguntas y las respuestas para poder hacer un 50x15 de estos pues lo mismo de música como tenéis aquí como de conocimiento del medio como de lengua si lo único que queréis hacer es que jueguen pues lo podéis crear desde su página vuelvo a al artículo en esta página web bueno quito el sonido desde aquí os explica perfectamente en inglés claro bueno cómo crear para que funcione desde su página web y cómo crear para que os lo podáis descargar a vuestro ordenador y funcione de manera offline en vuestro ordenador por ejemplo en el ordenador de aula yo el año pasado soy tutor bueno aparte de profesor de música profesor de música soy tres horas a la semana el resto de la semana soy tutor de primer y segundo pues en el ordenador de aula el año pasado tenía cuatro o cinco hechos con cosas de lengua matemática bueno lengua y conocimiento del medio perdón los hice de manera offline y los tenía en el ordenador de aula este año me he cambiado de aula y no tengo ordenador pero pues cuando acababa una tarea el primero pues te puedes poner en el ordenador y haz un cuestionario de estos y repasaban pero si lo queremos subir a nuestro blog como os he dicho aquí tenéis un tutorial que os voy a repasar en muy pocos minutos creo que lo explico todo bastante paso por paso aquí está la página web de donde lo he descargado estos son los tres archivos que contiene el archivo zip que os podéis descargar el archivo setup xml que es un archivo de texto en el que vienen todos los datos de las preguntas y respuestas millonair 3 swf que es un archivo flash con el juego y luego el preloader que es ahí lo explica el archivo preloader es una película flash muy ligera que se carga antes del juego su función es la de cargar más rápido las cosas así nos da no nos cuesta mucho cargar la primera película y además si yo me quiero descargar de esa página el juego en flash lo que hago es botón derecho bueno los que sabéis un poco de código html botón derecho ver código fuente y en ese código fuente me viene la dirección del archivo flash me lo descargo hay maneras de hacerlo muy fáciles y lo que te descargarías es el archivo preloader no el millonair 3 que es el que realmente nos interesa es una manera de proteger los archivos que subimos a internet los archivos flash que subimos a internet pero bueno pues si sabes flash hay programitas que se puede toquetear y conseguí bajar el millonair 3 también para editar las preguntas y respuestas tenemos que editar el archivo setup con el blog de notas por ejemplo vale el archivo setup nos lo descargamos lo abrimos con el blog de notas un segundo que lo busque lo tengo aquí abrir con blog de notas ahí lo tenéis esto sería todo el código que tiene este archivo setup con las preguntas vale voy a minimizarlo y aquí os voy explicando paso por paso lo que tenéis que hacer primero asegurarnos de que al principio del texto nos pone esto no sé por qué según con qué programa lo editaba si lo editaba con el xml marker me lo cambiaba bueno pues lo único os aseguráis entre las etiquetas title y barra title está el título del el título que después nos va a aparecer bueno pues para que veáis aquí está la etiqueta title y aquí está el cierre de etiqueta pues todo lo que aparezca en medio es el título después nos dice random random es aleatorio en inglés si le ponemos que yes lo que nos va a hacer es presentarnos las preguntas de manera aleatoria si le decimos que no nos va a presentar las 15 preguntas en el mismo orden en el que las hemos programado bueno pues si tenemos 10 chavales en 10 ordenadores y están juntos y hacen las mismas preguntas en el mismo orden se pueden copiar si las ponemos si le decimos random yes nos van a salir de manera aleatoria y a cada uno le salen en un orden diferente y no se van a poder copiar luego otra cosa que descubrí es que lo pongo aquí en el perdón he cerrado a ver ahí está otra cosa que descubrí es que si en lugar de 15 preguntas que tiene este juego le metemos por ejemplo 100 preguntas yo lo probé con 20 pero sí pero supongo que si le metemos 100 preguntas funcionará igual lo que nos va a hacer es sacarnos 15 preguntas de esas 100 en orden aleatorio entonces vamos a tener muchísimas posibilidades de examen diferentes y esto me lo tomo como un examen como una prueba de examen entonces si en lugar de 15 preguntas solo esas 15 se nos ocurren 30 por ejemplo por no poner 100 pues tenemos más posibilidades de que el examen cada vez sea diferente entonces como os decía título conocimiento del medio que cuenta por 15 random yes o no lo que lo que queráis dentro del código nos aparece esto repetido varias veces este trozo de código corresponde a cada una de las preguntas question quien descubrió América ponemos la pregunta que queremos ahí os lo explica pregunta que queremos revisar answer la 3 esto significa que de estas 4 respuestas de estas 4 posibilidades la correcta es la 3 vale yo le pongo 3 entonces la que sea la choice 3 va a ser la respuesta correcta ahí nos dice indica el número de la respuesta correcta opción 1 Cristóbal de Montoro respuesta falsa nos dice aquí opción 2 Américo Vespuccio respuesta falsa opción 3 Cristóbal Colón respuesta correcta porque coincide con este 3 vale y respuesta opción 4 Hernán Cortés que es otra respuesta falsa editamos esto y ya hemos editado cada uno os sale una pregunta voy al archivo de texto y mirad aquí empieza la Q y aquí termina empezaremos la Q entonces todo esto es una pregunta cuestión ¿qué cualidad de sonido relacionamos con la fuerza de sonido? hasta ahí answer la correcta es la 2 opción 1 la altura opción 2 que es la correcta porque os lo he dicho antes la intensidad 3 y 4 los que no tengáis ni puñetera idea por ejemplo la expresión de este código no tenéis que buscar siguiendo lo que os cuento aquí en este PDF solamente tenéis que abrir el archivo de texto y buscar lo que no os suena a chino ¿de aquí que no os suena a chino? pues lo que pone aquí música maestro 50 por 15 pues esto es el trozo que tenéis que cambiar yes y no lo podemos cambiar y luego las preguntas tú cambias lo que quieres yo que sé ¿qué hora es? cierras y ya está answer pues cambio la 1 perdón cambio las respuestas y ya está esto sería una pregunta voy a por la pregunta 2 hago lo mismo voy a por la pregunta 3 hago lo mismo así hasta el final las 15 preguntas vale esta sería la última pregunta si queréis hacer más de 15 preguntas como os he dicho antes queréis hacer 30 pues no tenéis más que seleccionar la Q hasta el cierre de la Q copiar y pegarlo justo antes de la etiqueta all questions con la barra de cerrar esta barra significa que se cierra esa etiqueta entonces ahí pegar otra vez puedo pegar las veces que queráis todas las veces que queráis y la seguís editando y como os he dicho si hacéis una batería de 100 preguntas pues más fácil será que os hagan exámenes aleatorios si os fijáis aquí no pone música sino que pone más no sé qué K porque a la hora de crear el flash y esto lo explico aquí se les olvidaría o no sé si no se puede bueno yo creo que sí se puede meter el cambio de lenguaje el de UT para los que sabéis los que no os habéis olvidado pero los que sabéis algo de esto un descodificador de UTF-8 que es el lenguaje que estamos utilizando bueno que es el tipo de texto que estamos utilizando no sé tampoco cómo explicarlo entonces todos los caracteres que no sean de inglés nos van a dar problemas en inglés no tenemos acentos pues todas las vocales que tengan acento nos van a dar problema para que no nos den problemas tenemos que cambiarlas por esto la A minúscula con acento la tenemos que cambiar por estos estos dos caracteres os pongo aquí una tabla con los más utilizados si alguno que os surge no lo encontráis en Google no tenéis ningún problema para encontrarlo ñ que solo es de español ñ minúscula la C esta la A con la E la A con la diéresis entonces cómo se hace una vez que ya hemos editado este archivo de texto vale por ejemplo yo aquí donde pone más básica voy a poner música con acento de acuerdo voy al PDF que os habéis descargado y busco la U la U con acento la U con acento son estos dos caracteres los selecciono los copio voy al archivo al al blog de notas y voy a edición reemplazar le doy a buscar quiero quiero cambiar las U con acento pues escribo una U con acento y le pego botón derecho pegar el código que hemos visto en el en el en el tutorial que le corresponde a la U con acento le doy a reemplazar todo ¿por qué no lo hace? ah bueno buscar a ver buscar siguiente no encontró ¿esto por qué falla ahora? buscar la U ah vale vale es que he escrito perdón he escrito el acento al revés buscar siguiente ya me lo he encontrado en azul reemplazar todo y entonces todas las U con acento me las va a cambiar por su código pues tendría que hacer lo mismo es un poco bueno pero como con la A con acento con la E con acento con todas las palabras que nos aparezcan con todas las perdón con todos los caracteres digamos extraños que nos aparezcan una vez que lo tenemos hecho lo testeamos vale y yo lo que hago es subirlo a la carpeta de Dropbox subo estos tres archivos setup ahí lo he escrito más mal setup setup millonaire y preloader lo subo a una carpeta pública de Dropbox copio el enlace público del archivo preloader y aquí abajo tenéis el código dime si me permites si me permites si me permites un truco más rápido para lo que estás haciendo hay un programita que se llama Notepad Plus que es un blog de notas pero mucho más avanzado entonces el Notepad Plus tú coges un archivo de texto y tienes un en el menú gracias ya lo tengo colocado en mi blog de recursos para aportizarlo y que te lo hace todo de una vez quitamos un paso más muchas gracias y eso apúntatelo pruébalo que ya verás que lo vas a agradecer vale perfecto a ver si lo veo para Mac xml no es pie vale eso vale te voy a poner el nombre del programa aquí perfecto voy a ponerlo pues como os decía una vez que tenemos ya creado o editado el archivo setup con las preguntas y respuestas que nos apetece aquí tenéis el código que debéis copiar para subirlo a vuestro blog una vez que está subido bueno primero lo tenéis que subir a Dropbox a Google Drive o a donde queráis a un alojamiento lo tenéis que subir dentro de la nube y dentro de la nube tenéis que cambiar la url de uy permití así se llama la url de ejemplo a ver que es que me coge el código esto lo tenéis que cambiar por la url donde tenéis alojado el archivo preloader o preloader o como se diga la segunda opción también me deja cogerlo vale esto lo tenéis que cambiar por la url del archivo millonairi3.swf y lo mismo para setup.xml vale esto es un poco más avanzado pero es como el código de un vídeo de de youtube el código que se ha utilizado hasta hace poco copiar y pegar bueno pues lo único que tenemos que hacer lectura comprensiva y ver donde están los archivos preloader millonairi3.swf y setup cambiar las urls las direcciones por donde lo hemos alojado nosotros y lo único que podemos cambiar también es anchura y altura 680 me parece un poco grande no sé por qué lo he hecho tan grande ah bueno sí porque en lugar en el blog voy a hacer una página de blog 680 de anchura y 510 de altura copiamos esto vamos a nuestro blog nos metemos en modo html y aquí lo tenéis este está dentro de mi blog está alojado en dropbox y yo lo puedo ver dentro de mi blog con las preguntas que yo quiera otra cosa bueno vamos a hacer un par de preguntas para que lo veáis puesto que sirve para comunicarnos decimos que la música es un A instrumento B lenguaje C concierto B idioma bueno pues es un lenguaje pincho la señora dice B y en inglés me pregunta is that your final answer es esta tu respuesta final si decimos que no podemos cambiar puedo volver a elegir otra opción bueno pues te digo que no le digo que es un lenguaje y le doy a yes me dice que es correcto y me dice walk away with 100 dólares o continue bueno pues te quieres marchar a casa si te quieres marchar a casa con 100 dólares se termina el juego entonces esto no hay que elegir le doy a continue y pasamos a la siguiente aquí tenemos los tres comodines como en el juego el comodín del público pinchamos y nos dice más o menos yo creo que se lo acertan siempre vale la que más gente nos dice es la D pues voy a pinchar señor es mi respuesta final y es correcto continúo el el si dime no 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 lo de los comodines el del público yo los que he hecho me dice siempre la respuesta correcta entonces voy a volver a cargar el juego para que vuelva a salir el mismo comodín del público me arranca la página vuelvo a cargar quito el sonido de aquí abajo a la izquierda start game los sonidos se producen por la vibración por la vibración de un bueno veis que lo tengo de manera aleatoria y me salen las preguntas de manera aleatoria voy a darle al comodín de la audiencia mirad en este caso la B y la C están muy igualaditas los sonidos se producen por la vibración de un cuerpo sonoro fijaos cuando salen muy igualadas no os fíéis porque en este caso la respuesta correcta es la C y mira ya desaparecido y nos daba por un poquito más la respuesta D entonces hay que decir eso a los chavales que si les sale por mucha diferencia la respuesta por ejemplo C y las demás lo ha dicho menos gente del público si la diferencia entre una respuesta y otra es muy notable es que es correcto o sea esa respuesta fijaos pero si hay dos respuestas de las del público que están un poco igualadas que no se fíen bueno que no se fíen que hagan lo que quieran porque generalmente están van o bien eso ya es un poco no sé eso es probar pero yo las que he probado las que te sacan un 80% la respuesta C y las demás te sacan poquito es de fiar pero si te sacan dos respuestas muy parecidas no te puedes fiar bueno pues le doy a correcto y nos va a pasar igual continuar vale nos va a pasar igual con el del bueno el comodín del 50% es muy fácil desaparecen dos dos preguntas y esta sí que no falla nunca nos queda una que no es y otra que sí es le doy ¿cómo se aplica ahí? corchete vale le doy que sí correcto y ya el último comodín sería el de la llamada telefónica me salen dos bichos Galileo y Benjamín el hijo que quiero Galileo por ejemplo yo creo que la respuesta es la C y le pregunto ¿cómo de seguro estás? y te dice estoy seguro en un 85% vale por mi experiencia con este juego si es un 70% o más te puedes fiar si estás seguro en un 65% no te fíes porque me dice la respuesta mal vale si es un 85% es la C bueno pues las líneas de pentagrama se numeran de abajo arriba si es la C vale los comodines el único de fiar es el del 50% los otros dos pues oye que sepan tanto de los chavales lo que hacen si estás seguro en un 85% está muy seguro si está seguro el bichillo este en un 65% pues no está muy seguro y a lo mejor lo que te dice está equivocado y el de la audiencia como habéis visto antes estaban muy igualados y encima estaban equivocados voy a refrescar otra vez y voy a probar el de la audiencia a ver si si nos sale otro con otro porcentaje start gain pincho en el de la audiencia mirad pues en este caso ahí está entre la A y la C y la C está por encima bueno pues ¿qué cualidad de sonido está relacionada con los decibelios? en este caso es correcto la intensidad vale bueno es una pequeña trampa para los chavales que tampoco se cien de los de los comodines y son las 7 y media no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre todo el rollo que os he contado sobre cómo trabajo con el blog sobre la creación de los materiales no sé Reyes dice que no lo único lo único eso pues el programa este Articulate sobre todo el Quizmaker los exámenes online me parece súper potente me parece una gozada ahora que tenemos porque yo el primer año que lo utilicé lo utilicé en Peralta como no tenía Dropbox ni nada parecido lo alojaba en mi alojamiento pero claro mi alojamiento es de pago lo pago 80 euros al año que tampoco es mucho como puede pagar la empresa Dropbox no es un servidor dedicado para mí y cuando los 15 ordenadores del aula de informática se conectaban a mi alojamiento para descargar el examen online un examen de estos una quiz de estas pues no se descargaban bien a lo mejor alguno de las preguntas no se descargaba o era muy lento era un jaleo entonces ahora que tenemos Dropbox para alojarlo va muy rápido y va perfecto yo cuando empecé no teníamos ni Dropbox ni muchas cosas que tenemos bueno web 2.0 no teníamos nada o casi nada en 5 años esto ha cambiado muchísimo y creo que es una herramienta súper potente para poder hacer pruebas no ya a ver no para hacer un examen el examen de una unidad didáctica pero para que ellos en su casa vean que tal lo llevan que se motiven que jo pues se falla una a ver si la saboto a decir y y no fallo ninguna yo por lo que he visto eso este tipo de actividades les motiva muchísimo y en su casa había algunos que lo hacían 3 veces todos los días porque les gustaba y encima les encanta la interfaz tocar los botones arrastrar una cosa pinchar aquí pinchar allá es una cosa que les llama mucho la atención y con este tipo de actividades sí que conseguí o sea llamarles la atención y lo que decía el título de la charla alargar un poco más lo que es la la sesión de la clase de música conseguir que durante la semana en su casa pues estudien repasen nos interesen un poco por esta asignatura Ana Karasuna a ver todo bien bueno lo que voy a hacer estos días o os pondré Fernando a ver si están poniendo por ahí mira mañana mediodía el blog de habla es música maestro el blog personal mío es alvarodocastillo.com barra blog alvarodocastillo.com mis guantes en blog con estas herramientas también aquí bueno pues igual estos días no sé si lo que digáis si en el foro de Moodle decís que os ha interesado mucho sobre todo yo veo más interesante Articulate Quizmaker si veis que os ha interesado mucho pues creo un tutorial lo subo y punto pelota porque creo que es una cosa muy potente y que os podría interesar es lo que a ver el 50% por 15 está bien pero pues nos da menos posibilidades con el con el Articulate Quizmaker también a ver aquí en el blog tengo puesto un pasapalabra me inventé con un tipo de preguntas pasapalabras entonces lo que hago es crear un una quiz la pongo pantalla completa me pregunta si quiero reanudar desde donde le dejé esta melodía que he estado revisándola pues le digo que no empiezo desde el principio música maestro pasapalabra el pasapalabra del quinto curso siguiente con la A lo que hice fue buscar un alfabeto entero y subir una por una las imágenes y preguntar con la A en plural nombre de las líneas que utilizamos para escribir por encima o por debajo del pentagrama pues adicionales correcto con la B tal 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 pues un pasapalabra no es como el del juego no nos aparece la ruletita y tal pero bueno es una actividad que tengo creada además lo bueno que tiene esto es que lo tengo creado lo tengo en el disco duro lo tengo de manera además online lo tengo en mi dropbox y cada año lo único que hago es volver a a copiar el artículo del año pasado o activarlo en el blog y ya tengo la tarea hecha ahora a final de curso les pongo siempre esta actividad desde hace un par de años que la hice para repasar todos los contenidos que hemos hecho durante el curso pues lo que hago en en wordpress cada curso es quitar todas las todos los artículos que tengo hechos todas las entradas para cada septiembre empezar un blog nuevo para que no empiecen a ver lo de los años pasados etcétera es un rollo porque claro luego hay enlaces en google que están perdidos que lo que este año la gente está visitando entonces este año igual ya no lo quito no sé porque luego te da google menos puntuación pero lo pues lo lo que puedo hacer por ejemplo dejarlo y ahora en junio copiar pegar lo tienes ya hecho y ya está ya tienes una actividad de repaso y fantástica y que yo no sé yo creo que les llama mucha atención entonces yo para final de curso de junio tengo estas dos el pasapalabra y el de 50 por 15 que las puedes utilizar para su casa o una sesión de estas tontas que te sobran 20 minutos te los conectas al ordenador o en la pizarra digital que se que la pueden ver todos pues cada uno hace una una respuesta no sé cada uno claro depende del examen que tengáis hecho pues les podéis plantear las respuestas de muchas maneras hacerlo uno por uno hacerlo en grupo hacerlo todos en la pizarra no sé y esto es poner que hacer una vez que te pones a hacer Ricardo Oficial Day que hablábamos antes tiene pero muchas no más muchísimas y el problema que le veo a estas cosas es saber qué preguntas poner o sea lo que le veo yo el problema que le veo a las herramientas web 2.0 es tener claro qué quieres hacer o sea te puedes poner con un poplet poplet es una herramienta para hacer mapas conceptuales facilísima pero si no sabes si no tienes claro lo que quieres hacer para contarles a los chavales te puedes pagar tres horas pero si tienes claro que quieres poner los cinco sentidos del ser humano sota, caballo, rey los pones con sus características ya lo tienes hecho es rápido fácil y sencillo y esto es igual yo creo que una vez que le que conoces el programa un poco y cómo funciona eso te cuesta un par de días de enredar ya es liarte a hacer materiales y bueno no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta alguna cosa si os parece que es pronto si queréis que siga hablando si tenéis prisa no sé no sé voy a hablar un poco rápido me suele hablar rápido la verdad es que has estado muy claro y muy bien yo eso es lo que digo siempre como decían algunos antes aquí en el chat perder el miedo de que vas a romper nada porque a mí me dicen las complicaciones suelen venir cuando te pones pero también es cuando se aprende un archivo de web en el que has escrito un texto ¿qué vas a hacer? perder el archivo el programa no lo vas a romper no creo que cambies igual que me saco la configuración o tal bueno pues como mucho reinstalar pero reinstalar es un ratico ya está pero no vas a romper nada de 100 euros el engaje es sencillo lo recomiendas o hay otras herramientas que hay más interesantes a ver creo que en la plataforma agrega se utilizan formas parecidas el engaje es muy sencillo o sea de verdad descargaos la suite vais a la página a ver en mi blog donde en la entrada esta de ejemplos de tipos de preguntas en Articulate y Macecare el primer enlace es el de la página oficial de Articulate vais a Free Trials os lo descargáis tenéis que poner vuestro nombre e email bueno le dais a continuar y os lo descargáis os lo instaláis y lo tenéis totalmente operativo durante un mes no sé si está bien que lo diga pero yo tengo un archivo y lo puedo pasar a quien quiera que lo hace operativo para siempre y no es más que copiar un archivo en tu disco duro y es el engaje es el engage es una serie de plantillas la que hemos visto otra con una línea de tiempo y otra la que hemos visto esa que era un circulito que ibas pinchando en un círculo tres círculos concéntricos esa ahí tiene un par de ellas más pinchas en cada uno le pones el título lo que quieres que aparezca en el en el cuadro de texto y punto a ver cuál era sobre el sonido esta aquí por ejemplo le pones el nombre a esta etiqueta y lo que quieres que aparezca aquí le pones el nombre a esta etiqueta y lo que quieres que aparezca aquí quieres que suba una imagen y un sonido como en este caso pues tiene un botón que es multimedia le pones subir imagen igual que en el Word y subir un sonido un sonido que tengas tú en tu ordenador o que puedes grabar con el micrófono te puedes grabar tú tu voz cuál era la otra las cualidades de sonido esta otra plantilla diferente esta es con círculos concéntricos bueno pues pinchas le pones el nombre este este otro este otro y este otro y este otro aquí le puedes poner también nombre yo no se lo puse porque no quise pinchas aquí y editas el texto que quieres que aparezca aquí pinchas aquí y editas el texto que quieres es lo que os decía ir completando y tener claro lo que quieres meter te puede costar 5 horas si no sabes lo que meter dentro de esta pestaña dentro de intensidad si no sabes lo que meter pero si lo tienes muy claro como ayuda visual a la hora de dar una clase en la pizarra digital además si le das a pantalla completa me parece fantástico les llama muchísimo muchísimo la atención no van a estar mirando ni por la ventana ni por ningún lado cualquier cosa que vean en la pizarra digital que se mueve que gira que aparece una ventana que desaparece le pinchas aquí así aparece y desaparece le pinchas aquí y cambia otra cosa y más si lo tocas tú con el dedo me parece muy llamativo para ello si los tienes vamos mirándote hay veces que no y hay críos que no lo consigues nunca pero me parece una herramienta para ayudarnos a las explicaciones muy buena y de verdad es muy fácil si manejáis a ver no sé pues cada uno sabe el usuario que tiene pero no es más difícil que el Word por poneros un programa que que conocéis todos por eso sí, sí, sí mira como has comentado antes si somos capaces de entrar y participar en una videoconferencia como esta y participar en un chat esto también se aprende fácil es cuestión es cuestión de ponerse el problema es como siempre el idioma si tienes en inglés pero bueno tienes el Google traductor que traduce todo no es una traducción perfecta pero como ya sabes de que va más o menos y el idioma al resto difícil es que meter la pata nunca me acuerdo si la secadora es al 2 o al 7 si sabes programar se puede volver atrás siempre y no te acuerdas si la secadora es al 2 o al 7 bueno lo primero interés es que de verdad no me acuerdo nunca yo puedo romper una secadora de ropa mi mujer me escogota pero si rompo un archivo de estos o sea romper que un archivo de estos desaparezca o se borre pues lo vuelves a hacer de cero y ya está no has roto nada que te va a costar dinero me parece a mi oye como las últimas preguntas que están saliendo son sobre algo que en fin no es tan tan ortodoso estas preguntas pues en privado alguien ha comentado los correos privados Moodle tiene una una fórmula que se puede mandar correos entre usuarios de forma privada también vale oye pues bueno estamos ya pasados de tiempo entonces solo en dos horas si queréis lo dejamos ya aquí muchas gracias Álvaro lo del artículo es que es interesante tienes muchas cosas para contar y se podría hacer un más de dos horas solo para enseñar a hacer las herramientas estas bueno ya está bien ya está bien mira el objetivo de este taller es que se vaya conociendo cosas que se están haciendo en escuelas en Navarra buenas prácticas y potenciando pues el trabajo del aula de una forma increíble que se vayan conociendo pero evidentemente lo que no podemos pretender es que cada que se salga experto de todas las herramientas han salido un montón de herramientas a lo largo de todo el taller pero si el que pues eso vayamos conociendo qué es lo que están haciendo los demás para saber qué es lo que podemos nosotros hacer y saber un poquito enfocarnos hacia lo que más nos interesa y si no sabes cómo se hace pues tenemos una boda fantástica que es interesante y como dice Mariano ha estado mundial de quiz maker no he encontrado tutoriales pero bueno si realmente os interesa lo planteáis estos días y puedo hacer uno incluso puede incluso puede digo incluso puede salir formación específica por ejemplo del primer taller el que hizo Roberto el curso de wikis que se está dando ahora salió salió de de que hubo algunas personas de este taller que lo pidieron porque vieron que era una herramienta interesante y que querían profundizar en ella y bueno hubo posibilidad de montarlo lo hemos montado y ahí está pero lógicamente como un curso es diferente porque es de profundizar en una herramienta concreta porque sí bueno pero como tiene un periodo de prueba de un mes puedes hacer dos cosas trampas o como hice yo en el primer año había 15 ordenadores en la sala de profesores en septiembre me instalen uno en octubre en el dos en diciembre o sea en noviembre y cada mes me instalen uno como luego en junio formateábamos todo pues bueno cada uno se busca sus mañas o con los ordenadores de Integratic como tienes el Netbit cuando se caduca vuelves a la situación anterior y vuelves a ponerlo perfecto oye me pregunta Ana sobre dónde está lo de las wikis te refieres al curso el curso se está llevando ya a cabo fue convocado en su momento y hay personas que lo están haciendo online y personas que lo están haciendo presencial mañana es la segunda sesión pues lo publicamos en el en el aula virtual este que tuvisteis un mes mes y pico para apuntaros antes de sacar la convocatoria y ya después saqué la convocatoria y aún tuvisteis otro mes para apuntaros entonces no sé cómo se te puede pasar de todas formas yo si quieres si te interesa mucho envíame un correo y ya te abriré para que puedas entrar y ver lo que se está haciendo aunque bueno ya no sería como participante del curso sería más pues en plan oyente como quien dice pero que también se aprende mucho así vale pues hay algún otro que le interese como como a Eva bueno Ana pues pues eso me enviáis un currículo y yo os doy de alta para que por lo menos podáis ir viendo lo que se va haciendo mañana es la segunda sesión mañana a las cinco y media se hace en el aula de informática alcalde de Pamplona pero lo transmitimos por este mismo sistema a todos los que lo van haciendo online si sigo aquí estaba leyendo el chat porque ponía alguna cosa alguna pregunta que se haya quedado por ahí vale perfecto Álvaro ¿estás ahí? despidiendo a la gente como dicen que gracias también gracias a vosotros por aguantar la chapa que has sometido no sé si alguien tiene cualquier duda lo que más creo que puede haber quedado dudas el tema de Articulate Quizmaker si de verdad este es interesado si yo creo que sí pues podría hacer como ahora de 30 días ¿no? de esto abierto podría hacer un pequeño tutorial incluso en inglés ir traduciendo los botones y y subirlo pero vamos que enredando con él no es nada difícil no es más difícil que manejar el Word la verdad es que del taller este no se opinaran las cosas en esto de participantes pero las cinco experiencias habéis estado fantásticas y una pena también la de Fernando porque también es otra experiencia muy maja que merece la pena conocer bueno hay bastantes hay bastantes experiencias ya en centros de Navarra que de interés se está creando poco a poco un movimiento majo ¿me oyes mal? vale igual es porque a veces me separo un poco demasiado del micrófono perfecto en el foro podemos hablar Fernando ¿me has dicho que me iba a llamar Celes por teléfono? ¿sí? no no te iba a llamar yo para hablar un poquito del tema este del posible grupo de música que no no está la gente que están por ahí sin darse sin cerrar sesión pero pues si no hay nada más vamos a acabar ya ¿os parece? bueno pues muchas gracias a todos no queráis si tenéis cualquier duda lo que sea sobre todo lo que veis por el blog no puede que alguno se haya ido sin cerrar no me importa compartir nada o sea si sois de música o conocéis a alguien de música que le interese cualquier cosa que tengo por aquí correo y ahora lleva lo que queráis audiciones flauta partituras lo que queráis